aquí tengo una diapositiva que nos dice que actualmente existen más de 10 millones de compuestos orgánicos obviamente es imposible memorizar cada una de esas estructuras o sus propiedades o su reactividad o su estabilidad es imposible, nadie lo podría hacer pero si es posible entender de manera racional y sistematizar las propiedades que permiten explicar estos compuestos orgánicos, o sea ustedes van a aprender herramientas para poder analizar, para poder diseccionar una estructura química orgánica que aparentemente no es muy familiar que aparentemente es extraña, pero se van a dar cuenta que en base a los detalles que ustedes van a prestar a la estructura van a poder entender los compuestos orgánicos entonces están aquí para aprender las leyes químicas que rigen el comportamiento de las moléculas orgánicas las propiedades electrónicas estéricas o de cualquier otro tipo que permiten explicar el comportamiento y la estructura orgánica nadie se ve de aquí sin entender estos principios esto es lo que va a ser evaluado en cada prueba muy rara vez se les va a hacer una pregunta de memoria defina esto o qué significa esto sino que van a ser preguntas donde ustedes van a resolver problemas van a aplicar los conceptos subyacentes a principios de estructura y reactividad siempre van a estar aplicando conocimiento a lo largo de este curso yo lo que les sugiero es que siempre por favor vayan tomando apuntes este material va a estar en el sitio web voy a tratar también de que en algunos otros casos el material esté antes no siempre va a poder estar antes pero el material siempre va a estar y siempre es recomendable a pesar de que uno nunca puede copiar y anotar todo lo cual tampoco sería bueno porque se distraerían siempre traten de ir tomando algún apunte eso refuerza la comprensión de los contenidos y la memorización aunque no lo crean el tener un lápiz y un papel y el ir escribiendo algo ayuda uno a que se concentren y dos a que vayan sumergiéndose en la materia y entendiendo eso es mucho mejor estar sentado de manera pasiva simplemente escuchando a menos que que sean súper dotados o algo así es muy difícil ya entender química orgánica si uno no hace ejercitación así que es necesario que ustedes ejerciten clase a clase repasen los ejercicios que veamos clase a clase inviertan algunos minutos en siempre también estar revisando el material que previamente se haya visto no sirve estudiar el día antes del examen de la prueba porque si no entienden los conceptos y si no han ejercitado es como querer correr una maratón sin haber entrenado nada durante todo un año les va a dar un infarto ¿qué cosas son relevantes para nosotros ahora? para efectos de esta primera unidad vamos a ver estructura y reactividad que aquí está marcado resonancia acidez y basicidad y luego nos vamos a sumergir en la parte estructural pero ahora en estas primeras clases vamos a estar sumergidos en estructura y reactividad resonancia acidez y basicidad cuando terminemos eso nos vamos a sumergir a estereoquímica y conformaciones es necesario y se lo mencioné recién al principio que todos ustedes tengan un conocimiento acabado de la estructura del enlace de Valencia o sea todo esto que está acá si alguien no lo tiene claro vaya repasando si alguien se le olvidó que era una configuración electrónica que era una geometría molecular vayan repasando para efectos prácticos debido a que es muy engorroso estar siempre dibujando una estructura orgánica nosotros vamos a recurrir siempre a una notación abstracta de líneas y ángulos sé que de repente puede ser complejo porque uno hay cosas que no las ve pero créanme que a largo plazo es lo más fácil porque si uno hace un dibujo detallado de la estructura se va a terminar enredando como voy a mostrar luego bien ¿cómo definimos entonces la química orgánica? se define como el estudio de los compuestos que contienen carbono una definición muy simple y muy amplia y así lo es ahora ¿por qué es importante? porque las moléculas biológicas están formadas por carbono por carbono, carbono carbono, hidrógeno ustedes van a analizar estructuras orgánicas y van a entender los principios que gobiernan la reactividad y cuál es una de las principales características del carbono una de las principales características del carbono es que tiene capacidad de concatenación por eso que es tan importante o sea el carbono se puede enlazar consigo mismo formando cadenas y formando ciclos el carbono es el gran bloque estructural de tipo Lego con el que podemos formar una enorme infinidad de moléculas tiene esta capacidad de murirse un carbono con otro para formar cadenas para formar armazones estructuras tal como un Lego en la realidad y los elementos que más vamos a siempre estar repitiendo son los elementos no metálicos carbono nitrógeno oxígeno flúor o sea los que están en el periodo 2 de la tabla periódica bueno ahí está el litio el berilio el boro esos son menos comunes el litio y el berilio son metales el boro es un metaloide o un híbrido entre metal y no metal pero carbono nitrógeno oxígeno flúor son los átomos más comunes y obviamente el hidrógeno también el carbono que ustedes lo ven ahí en el centro marcado en color rojo tiene una particularidad electrónica puede aceptar o puede dar electrones fácilmente ahora ustedes dirán bueno y de qué implicancia es eso de qué importancia qué implica implica que puede formar cadenas fácilmente el carbono puede aceptar o dar electrones o sea desde el punto de vista electrónico tiene un amplio abanico de posibilidades puede enlazarse fácilmente a muchos otros átomos porque puede aceptar o puede dar electrones o sea está justo ahí al medio y tiene esta capacidad híbrida de dar y aceptar electrones fácilmente en la parte de aquí abajo tenemos una imagen donde podemos ver las estructuras desarrolladas de un gran número de compuestos formados por carbono por ejemplo la hormona estradiol que es la hormona sexual femenina el aminoácido alanina que es uno de los más simples que existe pero tiene igual una complejidad que complejidad ya vamos a ir viendo todo esto en todo caso ya tiene ahí un carbono quiral la adenina es una estructura de tipo base púrica o sea es un compuesto que da origen al material genético y que es lo que tiene una pirimidina de un imidazol fusionado por la cara o sea es un compuesto heterocíclico se les va a subir a ustedes en el sitio aula virtual una lista de heterociclos importantes que tienen que conocer memorizar también de grupos funcionales importantes que tienen que memorizar así que bajen esa materia y vayan memorizando lo que ahí se va subiendo y que se pida que memoricen que no es más que eso el resto son principios que hay quien entendiendo aquí a la derecha aquí a la derecha está el TNT un explosivo que da origen a la dinamita trinitro tolueno el tolueno es sin los nitros con los nitros es el TNT que es explosivo los grupos nitros siempre otorgan energía a un compuesto orgánico hace que sea explosivo aquí abajo una molécula más grande un anillo de benzeno una función amida una cadena alquílica como un alqueno y un grupo isopropil la capsaicina el componente picante del ají ¿por qué es picante? no porque sea ácido o básico vean que dentro de la estructura no hay ningún grupo funcional ácido ni básico sino que es un componente que activa ciertos receptores que generan esa sensación de picor capsaicina ¿lo ven? entonces hay muchas posibilidades de combinación ahora estas son formas de líneas y ángulos donde los hidrógenos en algunos casos se muestran por ejemplo veamos acá la adenina vean que en el caso de la adenina ahí hay un hidrógeno que se está mostrando pero los hidrógenos apolares no se muestran ahí tengo un hidrógeno ahí tengo un hidrógeno que no está siendo mostrado ¿cuál otro está siendo mostrado? el hidrógeno conectado al heteroátomo nitrógeno siempre que haya hidrógenos conectados a un heteroátomo se muestran mientras que los hidrógenos apolares no se muestran o sea en una estructura de líneas vamos a tener que los hidrógenos que están conectados a carbono se omiten mientras que los hidrógenos que están conectados a heteroátomos se deben mostrar tienen que estar dibujados en cualquier estructura de líneas es así, algunas veces fragmentos terminales para que no se vean raros, también exponen los hidrógenos por ejemplo en el estradiol vemos acá que ahí está dibujado el metil es un fragmento terminal acá en el TNT también está dibujado el metil o sea el CH3, ¿podríamos dibujar un palito solamente una línea? sí, por supuesto ahora, en el estradiol también se dibujan los hidrógenos en los centros quirales para que el lector pueda entender que ahí hay carbonos en configuración R o en configuración S ya vamos a profundizar en eso en todo caso pequeñas diferencias permiten entender grandes cambios en química orgánica las propiedades dependen y cuando digo las propiedades me refiero a las propiedades físicas y químicas de los compuestos las propiedades dependen de los grupos funcionales los grupos funcionales son los puntos de la molécula donde hay heteroátomos o donde hay enlaces múltiples y esos puntos son responsables de las propiedades físicas y químicas de los compuestos esos grupos funcionales pueden marcar una diferencia brutal en cuanto a la actividad de una molécula ejemplo la actividad biológica hormonal el estradiol como podemos ver ¿qué tiene de diferente con la testosterona? el estradiol es la hormona sexual femenina que genera los caracteres sexuales femeninos por ejemplo que no haya vello en la cara que la voz de la mujer sea más fina en el caso de la testosterona lo contrario que el hombre tenga la voz más gruesa que tenga vello que tenga más fuerza etcétera ok y si fijamos si nos fijamos en la estructura vemos que en el caso del estradiol hay un anillo aromático en el caso de la testosterona no lo hay hay un doble enlace y lo segundo es que en el caso del estradiol tenemos un grupo hidroxilo en el caso de la testosterona tenemos un grupo carbonilo o sea en el estradiol tenemos un fenol mientras que en la testosterona tenemos un compuesto carbonílico alfabete insaturado cíclico un fenol es un benceno conectado a un alcohol un compuesto carbonílico alfabete insaturado es un CO con un doble enlace en posición alfa y posición beta se numeran según letras griegas desde la posición adyacente al grupo carbonilo grupos funcionales son muy relevantes y tenemos que conocerlos sabernos de memoria los nombres esos pequeños cambios hacen de que estas dos moléculas tengan efectos biológicos totalmente contrarios ¿qué pasa aquí abajo? tenemos tres moléculas la codeína la morfina y la heroína moléculas muy complejas de estructura policíclica con centros quirales con muchos grupos funcionales con fusiones de cara en anillos no son compuestos fáciles estructuralmente hablando vemos que se parecen sin embargo o sea tienen este núcleo de tipo pentacíclico en los tres casos tienen un anillo central acá de tipo furano en los tres casos tienen dos oxígenos uno acá arriba en el benceno y uno acá abajo en el ciclohexeno en los tres casos entonces son básicamente el mismo esqueleto estructural tienen la misma hiperidina protonable a pH fisiológico en los tres casos ¿qué es lo que cambia? bueno la morfina es un alcaloide natural un alcaloide es una sustancia nitrogenada extraída desde una fuente natural en este caso del papaver somniferum de una planta donde hay grandes plantaciones de papaver ya de la planta de la cual sacan la morfina en Afganistán ¿se produce con fines medicinales? sí pero también lamentablemente con fines nefastos para producir droga como la heroína la morfina se ocupa como narcótico para tratar el dolor en pacientes de cáncer terminal entonces la morfina es un agente analgésico pero es un analgésico mayor no es para un dolor de cabeza porque produce adicción es para gente que está muy mal y tenemos que calmar esos fuertes dolores y ya no importa si se transforma en adicto porque ya está en fase terminal mientras que la codeína vemos que la diferencia es que uno solo de los hidroxilos ha sido transformado en un éter o sea pasamos de tener un fenol a tener un éter grupo funcional éter el resto es todo igual la codeína que probablemente alguno de ustedes la ha consumido es un antitusivo sirve para calmar la tos ese pequeño cambio estructural hace que ahora la codeína ya no sea ácida adictiva como la morfina ya no sea tan buena para calmar el dolor como la morfina pero sí tiene un potente efecto antitusivo es el mejor antitusivo que hay así que si uno está con mucha tos hay que ir para que a uno le den una receta porque lo venden con receta porque la codeína por lejos es lo mejor para calmar la tos mejor que la codeína o cualquiera de esos otros compuestos que venden sin receta en las farmacias tercero la heroína acá a la derecha ¿qué diferencia tiene? en que en vez de tener un fenol en los tres casos tiene perdón en los dos casos tiene un éster tenemos que la parte de arriba ha sido acetilada ok aquí ocurrió una acetilación acetilación significa agregar un grupo CH3 CO en la estructura ok agregar ese grupo hemos acetilado los dos oxígenos los dos alcoholes iniciales de la morfina formando un éster arriba y un éster abajo ojo eso es un éster no un éter como dijimos acá en el caso de la codeína y eso hace que esta heroína sea lamentablemente una droga de abuso es una de las peores drogas que hay por cuanto basta solo probarla una vez para transformarse en adicto muy peligrosa muy adictiva y muchas personas mueren en la adicción a la codeína hoy en día países como Estados Unidos tienen un gran problema respecto a este tipo de drogas y bueno si ustedes se fijan la heroína la sintetizan a partir de la morfina por acetilación de los hidroxilos y en que se traduce eso se traduce en que si ustedes le están insertando más carbono a la estructura esta molécula es mucho más lipofílica que la morfina y si es más lipofílica se concentra mucho más a nivel cerebral logra atravesar la barrera hematoencefálica más fácil se concentra en el cerebro y produce ese efecto de placer ya de euforia que genera la heroína acumulándose en el cerebro entonces esos cambios estructurales permiten explicar el cambio en la actividad biológica de un compuesto y así ya quiero que ustedes puedan ir y que sean capaces de ir leyendo estructura química de la misma manera que se ha hecho ahora el carbono si ustedes se fijan es uno de los átomos más trascendentales para la vida y es humano pero en todos los organismos vivos es igual ahí está el carbono o sea la vida se diferencia de la no vida porque ocupa en gran medida carbono esa es una gran asimetría que hay en la naturaleza y que no se puede explicar desde un punto de vista evolutivo ¿cómo explicamos de que haya esa tremenda asimetría? no tiene explicación no hay ninguna teoría que logre dar respuesta a eso tenemos que el carbono por alguna razón está ahí en la vida se amontona por así decirlo en todas las células de todos los organismos vivos de manera trascendental bien vamos a ir avanzando un poco para ir entendiendo ahora la relación entre estructura y reactividad no te sé que hablamos de estructura cuando decimos qué átomos están presentes y cómo están unidos a eso nos referimos con estructura química mientras que por reactividad hablamos del potencial de una estructura para subir cambio químico y hay una relación muy importante si algo es altamente reactivo decimos que es inestable pero si algo es poco reactivo vamos a decir que es estable ok o sea hay una relación directa entre estructura y reactividad y su energía potencial de qué depende la energía potencial o la energía química como se le llama la energía contenida en las moléculas de la función de posición o configuración de los componentes ya vimos por ejemplo en el caso del TNT si yo tengo esta molécula el tolueno el tolueno es un solvente que se ocupa para fabricar pegamentos ese es el tolueno es nada más que eso un solvente orgánico un líquido utilizado en la confección de pegamentos pero si ese tolueno ahora lo nitramos o sea si le insertamos grupo funcional nitro en la estructura se transforma en un explosivo el TNT de nitro tolueno o sea en función de los grupos funcionales de los componentes dentro de la estructura tenemos un cambio en la energía potencial cuando la energía potencial es baja como en el tolueno decimos que es un compuesto estable poco propenso al cambio pero cuando la energía potencial es alta como en el caso del TNT el compuesto es poco estable más propenso al cambio o sea esta molécula claro que es propensa al cambio es un explosivo tiende a descomponerse y liberar grandes cantidades de energía ustedes siempre se tienen que preguntar qué átomos aparte de carbono son importantes dentro de una estructura y cómo están unidos entre sí siempre por lo tanto para explicar reactividad a grandes rasgos uno se fija en los grupos funcionales ya vimos la diferencia que hizo que el tolueno se transformara en un explosivo fueron los grupos nitros por lo tanto ahí es donde nos vamos a fijar para poder explicar reactividad química los grupos funcionales permiten por lo tanto entender reactividad química por eso que es importante que los conozcan que los memoricen yo les voy a subir una tabla porque siempre que veamos reactividad por muy rara y complicada que sea una molécula la clave está en analizar los grupos funcionales ahora ustedes dirán bueno y los grupos funcionales están formados por distintos átomos ¿cuántos átomos de la tabla periódica van a ser relevantes para efectos de este curso? me los tengo que saber todos sus configuraciones electrónicas no todos por lo menos para efectos de este curso tienen que llegar al Z20 o sea al calcio ¿ok? si son capaces de resolver estructuras de Lewis geometrías de puntos de líneas hasta el 20 que es el calcio para efectos de este curso está bien porque no nos vamos a meter con los metales de transición los metales de transición se estudian en la química inorgánica y son todo un mundo aparte por cuánto tienen el electrón diferencial en la capa D como ustedes recordarán en orbitales D están los electrones diferenciales de los metales de transición química general ¿no es cierto? entonces necesito que ustedes recuerden toda la configuración electrónica de los átomos hasta el 20 rara vez vamos a pasar de un Z de 20 excepto en el caso de los halógenos pero como son no metales no hay ningún problema el bromo el yodo tienen un comportamiento muy similar al cloro están marcados en rojo los átomos más importantes y en amarillo los que siguen en relevancia para efectos de la química orgánica el famoso CHOMPS en términos generales que se menciona en los colegios y observen lo siguiente acá tengo una tabla donde están resumidas todas las configuraciones electrónicas del 1 al 18 del 1 al 18 el hidrógeno es un no metal y el hidrógeno es muy similar en tamaño al flúor son los únicos dos átomos de la tabla periódica que son similares en tamaño y el hidrógeno cuando se une a carbono forma siempre enlaces de tipo apolar siempre que tengamos carbono y hidrógeno esos enlaces son de tipo apolares pero siempre que tengamos heteroátomo y hidrógeno ese enlace es de tipo polar solamente estoy recordando algunas cosas básicas ya de química general es necesario que recordemos siempre la configuración electrónica y los electrones de valencia porque son los electrones de valencia los responsables del comportamiento químico de un compuesto en toda reacción recordar que los átomos buscan quedar con ocho electrones de valencia porque si quedan con ocho electrones de valencia entonces consiguen la configuración electrónica de un gas noble y consiguen estabilidad química vamos entonces sumergiéndonos en algunas moléculas sencillas y vamos clasificando los enlaces y los pares electrónicos tenemos ahí tres moléculas fijémonos en la tabla en color amarillo metilamina ácido acético y acetonitrilo está dibujada toda la interconexión entre los átomos con los respectivos enlaces simples doble y triples y fíjense que los pares electrónicos que sobran o que quedan sin enlazar se llaman de no enlace a esos pares electrónicos también les llamamos pares n o de no enlace pares electrónicos de no enlace n minúscula mientras que los de enlace son los que forman los enlaces simples doble y triples o sea los enlaces covalentes siempre mi consejo es dibujar cuando resuelvan los problemas los pares electrónicos de no enlace ¿por qué? porque los pares electrónicos de no enlace van a ser responsables en gran medida del comportamiento nucleofílico o electrofílico de un determinado compuesto siempre hay que dibujar los pares electrónicos de no enlace que sobran en un nitrógeno en un oxígeno o en otro heteroátomo y dentro de las posibilidades de combinación que tienen los distintos elementos relevantes en química orgánica tenemos tres tablas que las tienen que estudiar las tienen que reconocer aunque probablemente de química general ustedes ya deberían entender esto si no aquí está el repaso ya así que por favor cuando un átomo tiene carga cero tenemos estas posibilidades de carga un hidrógeno siempre va a poder hacer solamente un enlace ¿qué pasa con los otros átomos? el carbono cuando tiene carga cero a eso se refiere carga formal vean que tiene la capacidad de hacer cuatro enlaces simples uno doble dos simples o dos dobles y uno triple y uno simple el nitrógeno lo mismo tres simples uno doble uno simple uno triple etcétera el oxígeno el flúor esto es cuando hay carga formal cero ¿qué significa carga formal cero? que el átomo no ha perdido ni ganado ningún electron si recordamos un poquitito la teoría de la cede valencia tenemos que en la primera columna están los átomos con hibridación sp3 en la segunda con hibridación sp2 y en la tercera con hibridación sp hay otras posibilidades ¿qué pasa ahora si el átomo tiene carga? si el átomo tiene carga tenemos las siguientes opciones uno carga formal más uno ¿qué significa eso? significa que el átomo ha perdido un electrón por eso es que quedó con más uno y no con menos uno los electrones tienen carga negativa y por lo tanto nótese un carbono con un electrón menos pierde capacidad de enlace ahora solamente puede formar tres enlaces o uno doble y uno simple y no hay más ¿qué pasa con el nitrógeno? perdió un electrón ganó una posibilidad de enlace porque el par electrónico que estaba junto como par no enlazante ahora está libre y tenemos la capacidad para formar cuatro enlaces o uno doble dos simples o esta otra combinación de acá el oxígeno también ha ganado capacidad de enlace y el flúor también o sea el carbono perdió y los demás ganaron capacidad de formar más enlaces tendríamos siempre que en la primera columna están los átomos con hibridación SP3 luego con hibridación SP2 y luego con hibridación SP ya nos vamos a detener en eso ya y vamos a hacer ejercicio de esta materia obviamente siempre vamos a estar haciendo ejercicios para ir reforzando la materia y dicho sea de paso en las mentorías también se van a hacer muchos ejercicios para que vayan reforzando estos contenidos y muchos ejercicios de la mentoría también son tipo prueba así que bueno asistir para que vayan reforzando esto con ejercicios tipo prueba y la última tabla relevante así que cuando tengan estos apuntes deténganse en estas tablitas ¿qué pasa cuando hay carga menos uno? cuando hay carga menos uno el hidrógeno quedó como un hidruro como una base fuerte y por lo tanto no puede formar enlace quedó con carga negativa el carbono ganó un electrón perdió ¿no es cierto? entonces una capacidad de enlace quedó con un par electrónico n de no enlace y que no lo tenía ahora sí lo tiene porque ganó un electrón menos uno significa que hay una ganancia de un electrón y tenemos ¿no es cierto? que quedó con tres enlaces o con dos y uno o con tres y el par electrónico de no enlace de la misma manera los otros átomos siendo que el flúor ya no puede formar nada porque tiene el octeto completo no tiene ningún par electrónico libre para formar un enlace covalente entonces estas tres tablas son muy importantes repásenlas porque dan origen a todas las posibilidades de combinación que hay en química orgánica para elementos como carbono nitrógeno oxígeno y flúor debemos destacar que un caso particular dentro de la química orgánica lo constituye el átomo de boro que por lo general se enlaza a muchos compuestos carbonados para formar distintas moléculas como por ejemplo catalizadores que sirve para acelerar ciertas reacciones generar productos con una determinada esteroquímica es muy importante hoy en día el boro para eso el boro tiene una configuración particular como tiene tres enlaces perdón tres electrones de valencia el boro solamente puede formar en estado neutro tres enlaces y por lo tanto el boro va a ser deficiente electrónicamente o sea tiene un octeto incompleto cuando adquiere carga negativa o sea cuando gana un electrón nótese al ganar un electrón puede formar una estructura con ocho electrones o sea con un octeto completo pero con carga neta negativa ahora si tuviéramos que preguntarnos ¿cuál de las dos estructuras es más estable? siempre el criterio del octeto es el más importante la estructura con octeto completo es más estable o sea este boro hidruro aunque esté negativo es más estable que la estructura neutra porque tiene octeto completo mientras que la estructura neutra no lo tenía ¿cuál es el boro hidruro? debido a la complejidad de estar dibujando las estructuras como proyecciones de Lewis o sea con puntitos y los átomos conectados de esa manera vamos siempre a recurrir a estructuras de línea o también llamadas estructuras de Kekulé desarrolladas porque simplifican mucho el panorama claramente es más simple dibujar una estructura así que dibujarla con puntos y la vamos a simplificar aún más solamente haciendo la estructura de línea por ejemplo este etanol que está acá en una estructura solo de líneas quedaría así CH3 CH2 OH una estructura cabalmente simplificada otro ejemplo más extremo donde sí pueden ver la utilidad yodometano como es una molécula pequeña no importa mucho si está dibujado o desarrollado o no pero la tirosina se enreda bastante el estradiol imposible poder hacer un análisis muy complicado muy difícil hacer un análisis en esta estructura porque está 100% desarrollada la tirosina sin embargo vean como queda al simplificarla líneas y puntos cada punto es un átomo de carbono cada línea es un enlace una línea simple es un enlace simple una línea doble es un enlace doble etcétera los protones unidos a heteroátomos siempre se tienen que dibujar y voluntariamente a veces también se dibujan ciertos protones en algunos puntos terminales para darle más claridad a la estructura pero podríamos dibujar solo una línea y una varita para el grupo metil claro que sí y se entendería perfectamente que es un grupo metil entonces vean siempre los hidrógenos se están omitiendo de la estructura o sea los hidrógenos están implícitos mucho cuidado a la hora de resolver estos problemas en la prueba los hidrógenos están implícitos dentro de la estructura excepto en los heteroátomos otros ejemplos ya lo vimos a un alcohol en este caso este sería el isopropanol desarrollado ya es enredado pero en forma de línea mucho más simple y si alguien quiere ilustrar los dos metil lo puede hacer igual todavía se ve bastante bastante simplificado ciclohexanona un compuesto cíclico con un grupo carbonilo también desarrollado es muy enredado mejor en cada carbono vamos a omitir los hidrógenos mucho más simple nunca olvidar que hay hidrógenos implícitos nótese que en el carbono carbonílico este es el grupo funcional carbonilo no hay hidrógeno si lo ven en la estructura desarrollada ya tenía los cuatro enlaces para formar la valencia completa acá no tiene hidrógeno así que a la hora de desarrollar no habría que colocar hidrógeno en esa parte de la estructura qué pasa ahora si es que tuviésemos nosotros que representar moléculas con estereoquímica si hay que representarla con estereoquímica o sea con un enfoque tridimensional se hace necesario que los enlaces que salen para adelante del plano como en este metano se dibujen con una línea segmentada hacia adelante perdón ennegrecida en forma de cuña y para atrás una línea segmentada en el caso de este etano vean que los enlaces que van para adelante van con esa cuña negra y los que van para atrás van con la línea segmentada de esa manera logramos por ejemplo también en este compuesto ciclohexano mostrar que los dos metil para dónde están están para atrás del plano mientras que acá en el segundo ejemplo hay un metil para atrás y un metil para adelante por lo tanto estas dos moléculas son distintas tienen igual fórmula pero distinta estructura o sea son isómeros entre sí nótese que en esos dos casos la fórmula es la misma ok la fórmula es C8 H16 pero la estructura química es distinta no son la misma molécula el primero tiene los dos metil para atrás del plano mientras que el otro los tiene alternados tiene un metil para atrás y el otro metil salió para adelante así que tenemos que hay una diferencia tridimensional eso se define como isómeros compuestos con igual fórmula pero distinta estructura química la estructura tridimensional es distinta en ambos casos ya y aquí ahora nos vamos a detener en la teoría de la C de Valencia particularmente los orbitales primero necesito que recuerden algunas cosas referente a la forma de los orbitales insisto yo no puedo hacer el curso de química general completo de nuevo hay cosas que van a tener que repasarlas por cuenta de ustedes si es que no las entendieron bien en su momento las dejaron en el olvido pero si necesito que recuerden cuál es la forma de un orbital ahora un orbital S es esférico los orbitales P son bilobulares y pueden estar en el eje X en el eje Y o en el eje Z con esto en mente vamos a proceder ahora a recordar un poco algunas cosas como lo es la hibridación molecular entonces vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a anotar como título esto no está en el apunte esto es una pizarra virtual teoría de la C de Valencia también a veces se le llama teoría de la repulsión electrónica en la capa de Valencia al efecto práctico es lo mismo es una forma simplificada de estudiar los orbitales es una simplificación de la teoría de orbital molecular y a su vez la teoría de orbital molecular es la sistematización de la teoría mecánico cuántica atómica y como la teoría mecánico cuántica atómica es tan complicada y requiere matemática tan compleja para estudiarla se escapa del alcance de este curso por eso nosotros estudiamos todo en términos de la teoría de Valencia porque es más simple porque es más rápida y porque funciona muy bien en compuestos orgánicos repito esto es una simplificación de algo que proviene de estudios mecánico cuánticos superiores la teoría de la repulsión electrónica de la capa de Valencia dice que los electrones siempre buscan la mínima energía de repulsión y por otra parte buscan el máximo ángulo de separación ¿dónde? en la capa de Valencia por eso el nombre de la teoría los electrones no quieren estar juntos porque las cargas iguales se repelen los electrones quieren estar separados para minimizar la energía de repulsión entonces vamos a ir resolviendo algunas cosas para ir entendiendo toda esta teoría y lo vamos a resolver con ejercicio número uno vamos a resolver la estructura del metano CH4 como el carbono es del del grupo 4 ya el carbono es del grupo 4 tiene 4 electrones de Valencia otra forma de resolverlo es decir que el carbono ya tiene un Z de 6 el hidrógeno tiene un Z de 1 ya o sea en este caso no es cierto me refiero a la cantidad de protones en el núcleo el carbono tiene 6 protones el hidrógeno tiene un protón por eso este tiene 6 electrones de Valencia este tiene 1 electrón de Valencia bueno cuando ustedes resolvían esto llegaban a lo siguiente decían el carbono como tiene 4 electrones de Valencia el carbono bueno voy a hacerlo por única vez desarrollado sería 1 S 2 2 S 2 y ahí dibujamos los orbitales PX PY PZ 4 5 6 ok y el hidrógeno el hidrógeno es 1 S 1 por lo tanto si queremos resolver este problema nosotros dibujamos el carbono y decimos tiene 4 electrones de Valencia 4 electrones de Valencia 1 2 3 4 y por lo tanto se puede enlazar a 4 hidrógenos ok y podemos formar 4 enlaces covalentes de tipo simple podemos formar 4 enlaces covalentes simple esta teoría hasta ahí nos permite explicar el enlace pero hay un pequeño detalle la pregunta es bueno ¿qué pasó con el orbital PZ? porque según esta distribución el carbono debería más bien ser del tipo carbono dos electrones juntos un electrón un electrón y aquí un orbital vacío eso es lo que uno ve en la capa de Valencia yo veo acá 2 1 1 0 2 1 1 0 no veo 1 1 1 1 y después los enlaces entonces ¿qué es lo que pasó? eso lo vamos a explicar con un fenómeno conocido como hibridación por lo tanto lo que va a ocurrir es lo siguiente permítanme desplazar la imagen disculpen la pequeña interferencia que hay de fondo ya son de repente uno de los problemas de no poder estar allá en un auditorio cerrado aislado del ruido vamos a decir que el carbono hibrida o en realidad vamos a generalizar inmediatamente esto porque yo sé que tendrían que haber visto hibridación en química general si no lo han visto o si no lo vieron mejor dicho díganme ya porque así yo también voy regulando la velocidad del acelerador en este asunto ya así que con honestidad en caso que no hayan visto nada de hibridación igual necesito que me lo digan ya bien voy a escribir aquí arriba hibridación en biología un híbrido es una mezcla por ejemplo una mezcla de un tigre con un león da un felino que se llama ligre ese es un híbrido es una mezcla entre dos especies distintas pero siguen siendo felinos aquí aplicando ese concepto vamos a decir que es una mezcla de orbitales el fenómeno de hibridación es un fenómeno que experimentan todos los átomos de la tabla periódica excepto el hidrógeno ok todos los átomos repito excepto el hidrógeno hibridación significa mezclar orbitales y o puede incluir promoción electrónica mezclar mezclar orbitales y esto puede incluir una promoción electrónica o sea un movimiento de un electrón de un orbital a otro por lo tanto lo que va a ocurrir en el caso del metano es lo siguiente voy a desplazar esta cosa me veo la necesidad de hacerlo para poder ir escribiendo tenemos que el carbono era en su capa de valencia 2S1 2PX PY PZ no es cierto teníamos 4, 5, 6 y tenía 0 por lo tanto lo que va a ocurrir es lo siguiente vamos a tener que el carbono promueve un electrón promueve un electrón significa que un electrón del orbital 2S se va a ir al orbital PZ y vamos a tener que la configuración electrónica final PX PI PZ va a ser S1 PX1 PI1 PZ1 todos con spines paralelos ahora la pregunta es ¿permite eso explicar la geometría de la molécula? hasta donde sabemos el metano es un tetraedro pero si es que el átomo conservara los electrones en orbitales X, Y y Z la forma final no sería un tetraedro sería una forma con ángulos de 90 grados como la esquina de una pared no tendría forma tetraédrica sería algo distorsionado y este orbital es redondo en alguna parte por lo tanto no podemos explicar la forma de la molécula solamente promoviendo un electrón al promover un electrón lo que ocurre es que uno está diciendo esto tengo el plano cartesiano de tipo X, Y, Z y lo que tendríamos acá sería el carbono ya que estaría enlazado a un hidrógeno acá a otro hidrógeno acá a un hidrógeno arriba y en alguna otra parte ¿no es cierto? porque como es una esfera tendría además un orbital S uniéndose ese orbital S a un hidrógeno en alguna otra región ¿es esa la forma que vemos en el metano con ángulos hidrógeno-hidrógeno de 90 grados y con un hidrógeno por ahí esférico en alguna zona indeterminada? no la forma que tiene el metano es un tetraedro por lo tanto la promoción electrónica por sí misma no nos permite explicar la forma molecular sino que lo que ocurre a continuación es el fenómeno de mezcla o sea la hibridación propiamente tal dije delante todos los átomos hibridan en todas las moléculas excepto el hidrógeno segunda observación la hibridación no es molecular no es que una molécula hibrido la hibridación es átomo a átomo cada átomo hibrida de manera independiente uno de otro entonces a continuación viene el proceso de mezcla y aquí nos hacemos la siguiente pregunta en el caso del metano entre paréntesis ¿cuántos enlaces tiene? el metano tiene cuatro enlaces y por lo tanto como conclusión vamos a decir que tiene que hibridar cuatro orbitales esa es la regla mágica con la que ustedes van a poder resolver todos estos problemas la hibridación es igual al número de enlaces entonces uno dice ¿qué hibridación tendrá? cuatro enlaces por lo tanto tengo que hibridar cuatro orbitales ¿ok? el número de enlaces determina cuántos orbitales se deben hibridar entonces lo que vamos a hacer es mezclar ahora los cuatro orbitales y al mezclar cuatro orbitales obtenemos como producto cuatro orbitales híbridos que reciben el nombre de lo que estamos mezclando un S con 3P por lo tanto les vamos a llamar SP3 a cada orbital y cada electrón mantiene su posición original o sea 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 hemos conseguido así una capa híbrida y ahora la pregunta es ok esos ya no se llaman PX PI ni PZ entonces viene una pregunta geométrica ¿cómo se distribuyen esos orbitales híbridos en el espacio? la respuesta es teoría de la repulsión electrónica en la capa de Valencia que dice que los electrones buscan minimizar la energía y maximizar el ángulo y siempre cuando uno piensa en un ángulo tiene que pensar en tres dimensiones la única geometría que separa cuatro enlaces reduciendo la energía y maximizando el ángulo es un tetraedro regular no hay otra figura geométrica porque si alguien dice que el carbono va a adoptar forma de cruz el ángulo sería de 90 pero al hacer un tetraedro tenemos que nuestro carbono va a tener esta forma el ángulo es de 109,5 ¿y qué forma tiene cada uno de esos orbitales híbridos? la respuesta es muy sencilla cada orbital híbrido tiene una forma intermedia SP3 va a tener por una parte 25% de carácter S y 75% de carácter P por lo tanto si el orbital P era una cuestión así con un globo distorsionado y el S era redondo el SP3 va a tener una forma intermedia que va a ser más o menos así es como que uno de los globos se achica y el otro se agranda ese sería un orbital híbrido y tenemos cuatro de esos que no los voy a dibujar para no enredar el dibujo en el McMurray van a encontrar dibujos a todo color en tres dimensiones muy bonitos y ahí lo van a ver mejor por lo tanto concluimos que cada enlace carbono-hidrógeno es del tipo covalente simple apolar y del tipo SP3 1S o sea el carbono está conectándose a cada hidrógeno el carbono está conectándose a cada hidrógeno con un orbital SP3 y cada hidrógeno se está conectando a él con un orbital 1S ese es el acoplamiento a esos enlaces directos entre carbono-hidrógeno o esos enlaces simples directos frontales en que un orbital se fusiona con el otro porque ahí lo que tenemos y lo voy a desarrollar es lo siguiente se le llama orbitales sigma tenemos cuatro enlaces de tipo sigma entonces una conclusión más es que los enlaces son de tipo sigma letra griega sigma ¿qué significa eso? que son enlaces fuertes lo vamos a dibujar solamente uno para que se aprecie bien ya vamos a dibujarlo acá sería carbono y tiene el orbital SP3 de esta manera y el hidrógeno tiene acá el orbital 1S que es redondo era así ¿no es cierto? ya entonces ahí tenemos el orbital SP3 esos dos lóbulos son el mismo orbital ojo no son dos orbitales distintos y ahí tenemos el hidrógeno con su orbital 1S entonces esa unión de orbitales frontal directa esa unión simple directa donde se solapan muy bien los dos orbitales se llama unión sigma es un enlace covalente apolar simple sigma fusionado entre SP3 y 1S ¿qué más? vamos a recordar también algunas cosas ¿por qué digo apolar? ¿cómo sé que es apolar? alguien me va a decir profesor pero ¿cómo usted sabe que es apolar si las diferencias de electronegatividades existen? sí existen pero son despreciables miren vamos a escribir acá escala de electronegatividad en delta tenemos que el flúor tiene electronegatividad 4.0 el cesio tiene electronegatividad 0.7 o sea el flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica el cesio es el menos electronegativo por lo tanto el delta la variación la resta entre el más electronegativo y el menos electronegativo no supera 3.3 ese es el máximo y el medio está aproximadamente en 1.7 siempre que tengamos un enlace ya con diferencia de electronegatividad 0 o cercano a 0 se llama enlace covalente apolar mientras que si tenemos una diferencia de electronegatividad de 0 a 1.7 se llama enlace covalente polar y si tenemos una diferencia que es superior a 1.7 se llama enlace iónico ok o sea ya deja de ser por compartición de electrones sino por transferencia electrónica hasta 1.7 los enlaces son covalentes mayores a 1.7 son iónicos ¿cuánto es para el carbón hidrógeno? la electronegatividad del carbono es 2.5 la electronegatividad del hidrógeno es 2.1 por lo tanto el delta electronegatividad siempre el mayor se le resta el menor sería 0.4 para efectos prácticos eso es despreciable se asume como 0 por eso que los enlaces carbón-hidrógeno son siempre apolares no lo olviden carbón-hidrógeno es un enlace apolar no genera polo positivo ni polo negativo en ningún átomo hemos logrado así explicar la molécula de metano segundo caso expliquemos la molécula de etino CH2 CH2 de nuevo la misma historia vamos a dibujar nuestro carbono promovido ok vamos a hibridar el carbono tendríamos que el carbono sería 2 S P X P Y P Z ya les voy a enseñar cómo hacerlo para no estar repitiendo esto a cada rato y como son dos carbonos que se conectan entre sí o sea si ustedes resuelven la estructura de LUIS llegarían a esto llegarían a carbono carbono hidrógeno 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 una estructura de LUIS muy simple que cualquiera de ustedes debería poder resolver ¿por qué? porque el carbono es del grupo 4 y el hidrógeno es del grupo 1 o bien con el Z ya sabemos la configuración electrónica obviamente la prueba se puede ocupar tabla periódica ya pero como ustedes van a estar repitiendo esto tantas veces se van a aprender de memoria las valencias en el caso del carbono en este caso tendríamos S1 PX1 PI1 PZ1 ¿ya? bueno son dos carbonos repiquemoslo aquí al lado el otro carbono aquí al frente lo mismo S1 PX1 PI1 PZ1 ¿por qué? porque ya vimos que tiene que promover un electrón o si no no se va a poder enlazar siempre que un átomo tiene un orbital vacío promueve un electrón para poder enlazarse ya hay un movimiento electrónico muy bien y ahora la pregunta del millón ¿cómo hibrido? en cada caso como la molécula es simétrica basta ver un único carbono para darnos cuenta de qué es lo que está pasando la molécula tiene perdón el átomo de carbono tiene tres enlaces sí pero ahí hay uno doble no importa se cuenta como uno repito la molécula tiene perdón el átomo de carbono tiene tres enlaces un enlace simple dos enlaces simples que diga y uno doble el otro carbono es lo mismo tiene un enlace doble y dos simples ok solamente hay entonces tres enlaces y por lo tanto eso implica que tengo que mezclar tres orbitales repito ojo cuando hay un enlace doble o un enlace triple se cuenta como uno solo enlace doble o enlace triple es un enlace ok por eso que cada carbono tiene un total de tres mezclamos tres orbitales entonces eso significa que ahora nos va a dar una hibridación diferente mezclamos solo esos tres en orden correlativo siempre de izquierda a derecha eso nos va a dar como resultado tres orbitales a los que vamos a llamar sp2 porque estamos mezclando un s con 2p y sobre un orbital pz y los electrones estaban 1, 1, 1, 1 respetamos eso 1, 1, 1, 1 y por lo tanto el otro carbono del frente es igual es exactamente lo mismo sp2 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 pz 1, 1, 1, 1 y ahora la pregunta ¿cómo los ubicamos en el espacio? esa pregunta solamente se aplica a los orbitales híbridos teoría de la repulsión electrónica en la capa de Valencia pero profesor subió un orbital pz bueno el orbital pz responde a la pregunta con su propio nombre pz o sea está sobre el eje z no hay que ubicarlo en el espacio ya sabemos dónde está en el plano cartesiano los que son un desafío son siempre los híbridos esos son los que ustedes tienen que pensar cómo se distribuyen la teoría de la repulsión electrónica nos dice que tienen que distribuirse para minimizar la energía y maximizar el ángulo por lo tanto ¿qué figura geométrica me maximiza el ángulo? una figura triangular o formalmente hablando trigonal plana lo vamos a dibujar o sea sería así el carbono tiene que tener no puede tener los tres enlaces híbridos así estarían los tres juntos ¿no es cierto? ya y el orbital pz en alguna parte sino que tienen que estar separados ¿cómo logramos la máxima separación con una geometría trigonal plana de 120 grados de separación? geometría trigonal plana y sombra un orbital pz sin compartirlo bien para poder dibujarlo bien porque el otro carbono es igual voy a dibujar el carbono trigonal plano secante al plano de la pizarra o sea el carbono trigonal plano quedaría de esta manera voy a proceder aquí al lado carbono con un enlace para allá otro enlace hacia adelante del plano y un enlace hacia atrás del plano ¿cuál es el ángulo de separación? 120 grados entre todos los enlaces ¿se entiende? claro que sí porque está secante al plano de la pizarra este enlace en cuña viene para adelante ese va para atrás ese va hacia la derecha en el plano de la pizarra lo mismo lo voy a replicar con el otro carbono ¿ya? el otro carbono que lo voy a dibujar en el color azul exactamente lo mismo o sea tiene ahí ¿no es cierto? el enlace va uno para adelante va el otro hacia atrás y conectamos los hidrógenos los hidrógenos no hibridan los hidrógenos se conectan a través del orbital 1s y tenemos que cada uno de esos enlaces que el carbono aporta es un orbital de tipo sp2 ¿ok? entonces aquí vamos a tener que la unión carbono-hidrógeno es del tipo por ejemplo ahí la unión carbono-hidrógeno es del tipo 1s para el hidrógeno sp2 para el carbono es una unión 1s sp2 y entre los carbonos entre los carbonos es una unión sp2 sp2 ¿alguien tiene una pregunta? ya puede hacerla con confianza ve una mano levantada en el chat vale buenas profe yo quisiera hacerle una consulta en el caso cuando el ET no tiene configuración SIS ahí en ese caso no estaría todo en un plano no todo sería en el mismo plano y en la configuración tras estaría todo en un plano diferente siempre en cualquier configuración de un doble enlace está todo en el plano lo que cambia es la posición de los sustituyentes si es que quedan para el mismo lado o para lados opuestos pero siguen estando coplanares ya pero vamos a ver eso obviamente luego ya el tema de la isomería así que no se complique con eso aún porque lo vamos a ver pero en este caso ya y gracias por la observación dicho sea de paso estos 6 átomos que hemos dibujado acá los 4 hidrógenos y los 2 carbonos los 6 son coplanares la molécula es plana ok y decimos SIS y TRANS cuando quedan dos sustituyentes iguales para el mismo lado aquí no existe eso porque son todos hidrógenos pero si tuviéramos dos metil para el mismo lado sería SIS o un metil para un lado y el otro metil para el otro lado sería TRANS o como hoy en día se le llama de mejor forma E o Z configuraciones E y Z que son isomerías geométricas en este caso basta decir que están los 6 átomos coplanares y lo que sobra acá bueno estábamos diciendo que la unión carbono-carbono la unión carbono-carbono ahí es del tipo SP2 SP2 lo que está sobrando que todavía no es dibujado es el orbital PZ que le sobró a cada uno de ellos al primer carbono le sobró un orbital PZ y al segundo carbono también le sobró un orbital PZ ¿cómo se pegan eso? se pegan de lado y ahí yo sé que ustedes dirán pero ¿cómo si están tan lejos? ya se pegan así de lado ojo eso no es un enlace triple recuerden que como es un único orbital se están fusionando por la cara de arriba y por la cara de abajo pero es un único enlace como que la mitad del enlace está por arriba la mitad del enlace está por abajo esa fusión de lado que ustedes dicen que es raro porque está muy lejos ¿cómo lo hace? bueno es que en la realidad los átomos no están lejos están encima uno del otro están pegados por lo tanto estos orbitales están juntos y se fusionan de cara esa unión PZPZ o esa unión entre orbitales P se llama enlace de tipo P P es la letra griega P y todos los demás que hemos dibujado son sigma los enlaces sigma entonces son enlaces fuertes con la unión frontal de orbitales los enlaces pi son enlaces débiles formados por la unión de orbitales P lo vamos a escribir aquí al lado porque eso es relevante ya falta poco para el recreo tenemos entonces sigma es una unión entre híbrido con híbrido o bien entre híbrido e hidrógeno ya y es una unión fuerte los orbitales se solapan frontalmente y generan una unión muy fuerte mientras que el enlace pi es una unión entre orbitales P con orbitales P no importa si es PZ o si es otro son uniones de orbitales P ok y por otra parte es una unión bueno no hay que decir nada más ahí es una unión débil ya es una unión entre orbitales P con orbital P y es una unión débil porque es una unión lateral angencial que no es fuerte no es un solapamiento directo entre dos orbitales híbridos ya entonces ahora tenemos que siempre que tengamos un enlace múltiple y lo voy a escribir aquí al lado vamos a tener que orbitales P entonces vamos a tener carbono 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 pero con enlace doble y carbono carbono con enlace triple siempre que tengamos enlaces múltiples un enlace es sigma ahí el del medio sigma y lo que sobra si es que hay más es de tipo P P P y el otro también es P siempre siempre los enlaces simples son sigma y cuando hay múltiples uno es sigma y el otro subenlace por así decirlo que sobra o que sobran son pi por lo tanto a ver cuál es la la el punto aquí mi intención no es estarlos enredando con todos estos tecnicismos porque es relevante esto cuál es la la relevancia de esto es que en reactividad química cuando va a ocurrir una reacción es más fácil que se rompa un enlace pi a que se rompa un enlace sigma o sea cuando veamos reactividad alquenos las reacciones van a ocurrir por ruptura de enlaces pi no por ruptura de enlaces sigma ahí va a estar el punto de reactividad entonces se cumple así lo que mencionábamos bien al principio de que hay que prestar atención a los detalles y de que en ciertos puntos o donde están los grupos funcionales en este caso donde están los enlaces múltiples ahí ocurre la reactividad química ok en esos puntos críticos ahí ocurre la reactividad química y los puntos críticos en este caso son los puntos de tipo pi enlace de tipo pi y el último caso que es muy simple que nos quedaría por ver el último último caso sería el de el el del etino o también llamado acetileno ok que sería C2H2 etino el etino o acetileno es un gas que se ocupa para la soldadura al acetileno es un gas que al quemarse produce 3000 grados celsius o sea es capaz de derretir metales es un gas energético por así decirlo cuando lo mezclan con oxígeno y ustedes generan una llama esa llama la pueden ocupar para soldar o para derretir metales muy útil en la soldadura al acetileno se ocupa por ejemplo en bastante en lo que es la industria automotriz bien la estructura química dado que tenemos que el carbono siempre del grupo 4 el hidrógeno del grupo 1 y ustedes hacen el luis ahí de eso les va a quedar esto así como mi intención no es repetir exactamente todo ya tal como lo hemos estado viendo porque creo que pueden estar ya entendiendo esta idea general vean lo siguiente cada carbono va a tener esta configuración carbono ya con configuración 1 1 1 1 px pipz lo mismo acá px pipz 1 1 1 1 y por lo tanto vamos a tener que hacernos la pregunta ¿cuántos orbitales ahora hibridamos? vamos a tener que hibridar y ahí ustedes dicen ¿cuántos enlaces tiene un carbono? dos enlaces uno triple y uno simple ¿ok? entonces hibridamos dos orbitales y por lo tanto al hibridar dos orbitales vamos a tener que solo vamos a mezclar un s con un p eso nos genera dos orbitales sp y va a sobrar un orbital pi y uno pz y distribuimos los electrones de manera simétrica lo mismo el carbono del frente que no lo voy a dibujar porque es lo mismo y ahora ustedes dicen ¿cómo distribuyo dos orbitales híbridos sp? teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia dice minimice la energía maximice el ángulo y por lo tanto nadie me va a decir tengo que poner los enlaces así porque ahí tengo un ángulo chiquitito ¿no es cierto? tengo que maximizarlo linealmente así y así y el otro carbono lo mismo el otro carbono viene para acá y también de esa manera o sea el ángulo en este caso tiene que ser de 180 grados ¿qué más? a cada carbono le sobra un orbital p al primer carbono le sobra un orbital pi y un orbital pz que lo vamos a dibujar con distinto color entonces sobra un orbital que lo voy a dibujar así para que se entienda mejor de tipo pi y acá también sobra un orbital pi ya escribamos acá arriba con esto estoy terminando para salir a recreo y el otro no es cierto que estaría sobrando sería el orbital pz que dibujémoslo en otro color que va a tener ¿cuánto? 90 grados de separación respecto al pi recuerden que los orbitales p están separados por 90 grados bueno para que no nos confundamos sabemos que cada carbono está enlazado a un hidrógeno y ahora llega la hora de hacer la fusión ok el orbital ah bueno ahí no le puse el nombre ya este que está acá es pz ok ese es pi este es pz la fusión va a ocurrir por cara lateral y de manera correlativa o sea los pi se fusionan con los pi bueno ahí para que no nos confundamos lo voy a hacer segmentado y el pz con el pz ya cambiamos el color para que nos quede igual el pi con el pi y el pz con el pz eso sería un enlace triple ok o sea el enlace triple está formado por una unión de tipo sigma ahí en el centro y por dos uniones de tipo pi una unión pi sub i y una unión pi sub z ese sería el enlace sigma y la separación sería de 180 grados con esto en mente ya vamos a poder resolver cualquier otra geometría después del recreo esta es la última diapositiva del módulo tienen a contar de ahora 15 minutos de recreo partimos oficialmente el segundo módulo ahora a las 10 y 4 así que vayan al baño vayan a prepararse algún té para seguir a las 10 y 4 bueno bien vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de todo esto que hemos estado viendo para que vean lo simple que es ir resolviendo geometrías moleculares yo les voy a subir también una tabla con las distintas geometrías moleculares que hay un resumen pero se van a dar cuenta que más que aprendérselas de memoria las van a poder ustedes mismos derivar fácilmente con los principios que hemos estado explicando en este módulo de clases entonces ejercicios número uno vamos a comparar lo siguiente vamos a dibujar metano amoníaco y agua bueno el carbono del grupo 4 el hidrógeno del grupo 1 el nitrógeno del grupo 5 y el oxígeno del grupo 6 también se les podría dar en la prueba a ustedes de los cera o lo buscan en la tabla periódica el carbono es z6 el nitrógeno es z7 y el oxígeno es z8 con eso también pueden resolver el problema trazando la configuración electrónica ok para poder resolver el problema vamos a proceder de la siguiente manera ustedes resuelvan las estructuras de Lewis y al resolver las estructuras de Lewis cosa que ya no tiene ninguna complicación para ustedes esto es algo de química general llegarían a esto lo que me interesa es que resolvamos no solamente un dibujo sino que encontremos la geometría los ángulos del lase y la hibridación o sea eso finalmente el problema apunta a eso encontrar la geometría los ángulos de lase y la hibridación del átomo central en cada caso porque el hidrógeno ya sabemos que no hibrida para conocer la hibridación ustedes van a aplicar la siguiente fórmula la hibridación de cualquier átomo va a ser igual a la cantidad de enlaces más los pares electrónicos sin compartir con eso vamos a calcular un número de hibridación que va a ser igual al número de enlaces más los pares electrónicos sin compartir vean que fácil no es necesario que estemos siempre dibujando los orbitales no no va a ser necesario sino que ahora ustedes aplican esta simple fórmula y van a poder saber la hibridación y si entendieron bien el razonamiento al saber la hibridación van a saber la geometría y por lo tanto van a poder saber cuál es el ángulo del lase en cada caso o sea hay muchas cosas que se obtienen automáticamente por puro razonamiento sin estar memorizando tanto perfecto en el caso del carbono vamos por orden tenemos que hay un total de cuatro enlaces por lo tanto carbono la hibridación perdón del carbono escribámoslo así la hibridación del carbono sería igual a cuatro enlaces más cero pares electrónicos eso da cuatro en el caso del nitrógeno tendríamos que la hibridación del nitrógeno sería igual a tres enlaces más un par electrónico y en el caso de la hibridación del oxígeno eso sería dos enlaces más dos para electrónico y eso también da cuatro o sea en los tres casos hay que hibridar cuatro orbitales y cuando se trata de hibridaciones complejas no se asusten porque ustedes siempre van a ir de izquierda a derecha mezclando orbitales según el orden en que los orbitales existen o sea los orbitales ¿cuáles son? los orbitales son orbital S los orbitales P los orbitales D a los orbitales F y se acabó esos son todos los orbitales entonces hay que mezclar cuatro de izquierda a derecha en los tres casos por lo tanto concluimos que en los tres casos el átomo tiene hibridación SP3 en los tres casos tenemos que nuestro átomo central es SP3 porque hay que mezclar cuatro o sea un S con tres P ¿qué pasa si el número de hibridación fuera cinco? la hibridación se llamaría SP3D y si fuera seis SP3D2 etcétera bien los tres son átomos con hibridación SP3 y ahora vamos a proceder a dibujar la geometría que un SP3 genera ¿qué geometría era un SP3 o en otras palabras ¿cómo distribuyen cuatro enlaces según la teoría de la repulsión electrónica en la capa de valencia en los tres casos un tetraedro regular en los tres casos tenemos que dibujar un tetraedro regular entonces voy a copiar lo mismo en los tres casos vamos a tener el átomo ya y un tetraedro regular que sería lo siguiente que voy a dibujar a continuación y que lo vamos a replicar tres veces ya sobre que nos quedemos menos bien con perspectiva esto sería así tenemos un enlace para adelante tenemos otro enlace en el plano ya y tenemos un enlace para atrás a ver ahí quedo muy muy hacia la izquierda es un poquito voy a moverlo en el primer caso tendríamos que dibujar un átomo de carbono en el segundo nitrógeno y en el tercero oxígeno pero ¿cómo es eso? y a alguno les puede parecer medio raro ya que estoy dibujando un nitrógeno con cuatro enlaces un oxígeno sí son líneas referenciales de momento de ahí vamos a borrar lo que sea necesario ok lo importante es que los orbitales de cada uno de esos átomos tiene una distribución tetraédrica los orbitales se separan por 109,5 grados aproximadamente ya voy a explicar algo al respecto metano bien ¿qué faltaría dibujar los metanos? los cuatro hidrógenos amoníaco ¿qué faltaría dibujarle? tres hidrógenos ¿qué más le sobró al amoníaco sobre el nitrógeno? un par electrónico sin compartir y el último caso oxígeno le sobraron dos paredes electrónicos sin compartir y tiene dos hidrógenos conectados a él entonces ahora vamos a hacer la siguiente distinción la geometría electrónica la geometría electrónica lo voy a escribir aquí abajo considera enlaces y pares electrónicos y en los tres casos la geometría electrónica es tetraédrica ¿por qué? porque en los tres casos repito los orbitales se distribuyen tetraédricamente en torno al átomo central pero la geometría molecular es distinta resulta que los electrones en la realidad no son observables los electrones son diminutos los electrones son como una mosca volando en torno a un estadio esa es la proporción aproximadamente ¿podemos ver una mosca volando orbitando a un estadio? no es despreciable el tamaño es insignificante por lo tanto en la práctica los electrones perdón no se logran ver o sea si ustedes pudieran ver la molécula con un microscopio potente cosa que hasta el día de hoy no es posible y nunca va a ser posible ese es un límite que hay en la observación científica por el principio de incertidumbre de Heisenberg no es posible ver una molécula si ustedes la pudieran ver sin embargo no verían los electrones porque son despreciables verían los átomos grandes conectados entre sí y bien en el primer caso entonces tenemos que la geometría molecular considera solo enlaces entonces aquí voy a reducir un poquito el tamaño de esto y voy a escribir mientras que la geometría molecular solo considera enlaces la electrónica enlace y para electrónico la molecular solo enlaces y esa la tienen que resolver caso a caso y esa es la más importante porque esa es la geometría real de la molécula los electrones no se ven los electrones son de tamaño despreciable es una mosca orbitando un estadio entonces marcamos ahí y tenemos que geometría molecular tetraédrica por supuesto porque no le sobró ningún par electrónico y ahora ustedes aquí van a ir haciendo un esfuerzo mental conmigo geometría molecular en el segundo caso bueno como el par electrónico no se ve esa línea que está dibujada y es una línea referencial solamente que ahora la voy a borrar para que no nos confundamos y tenemos que recordar que lo que está ahí arriba en realidad es un par electrónico sin compartir es una nube electrónica que sobró sin compartir lo mismo en el oxígeno esas líneas las vamos a borrar para no confundirnos al oxígeno le sobró una nube electrónica y otra nube electrónica sin compartir entonces los par electrónicos ¿se ven? no, no se ven por lo tanto borralos de su mente pregunta ¿qué geometría se forma aquí abajo? que alguien me pueda responder o escribir en el chat en el caso del amoníaco trigonal a ver, cuidado miren yo sé que parece trigonal y está bien equivocarse no hay ningún problema estamos todos para aprender fíjense que acá la geometría no es plana ya en el caso de la trigonal era plana era de 120 grados sino que esto parece una especie de tetraedro pero un tetraedro mocho corto por así decirlo donde una de las puntas no la vemos porque ese par electrónico no se logra ver en la realidad entonces a esta geometría que se forma aquí abajo si ustedes imaginariamente conectan los puntos para formar una geometría si ustedes imaginariamente logran conectar eso ahí ya punto a punto ¿qué es lo que están viendo? que se está formando ahí se está formando imaginariamente una pirámide ¿ok? entonces la geometría molecular en ese caso recibe el nombre de piramidal entonces como conclusión cuando ustedes de sus mentes borran el par electrónico no tienen que alterar la forma de la molécula ya tienen que ver qué geometría se le está formando sin distorsionar la molécula o sea sin aplanarla sin aplastarla o sin doblarle un enlace o lo que sea piramidal y en el último caso tendríamos que la geometría molecular es de nuevo borren de sus mentes los pares electrónicos qué geometría tienen ahí y mucho cuidado porque yo sé que alguien está diciendo ese es lineal no es una línea recta lo que se está formando ahí es un ángulo por lo tanto recibe el nombre de angular y ya les voy a proyectar un software donde vamos a ver esto también ahora en tres dimensiones entonces tenemos geometría intraédrica geometría piramidal o angular cuando en un libro o si en la prueba se pregunta cuál es la geometría y si no les dicen nada más siempre se refieren a la molecular así que si en la prueba o en un libro dice geometría a secas pero no se dice nada más están asumiendo la molecular cuando uno quiere preguntar por la geometría de los electrones siempre uno tiene que ser explícito y decir geometría electrónica muy bien tercera observación ya vamos a decir que los ángulos de enlace cambian en el caso de un tetraedro es 109,5 todos los enlaces son de 109,5 todos los enlaces son de 109,5 ¿cuál es el enlace? los enlaces hidrógeno carbono-hidrógeno son todos de 109,5 tetraedro maximiza el ángulo minimizando la repulsión de los electrones acá alguien podría decir bueno profesor pero ahí también también va a ser 109,5 no porque resulta de que cuando sobra una nube electrónica esa nube electrónica genera una repulsión hacia los enlaces hay un efecto electrónico de repulsión que achica el ángulo del enlace y en ese caso el ángulo es de 107 grados aproximadamente no tienen por qué saberlo de memoria pero lo importante acá es que cuando sobra una nube electrónica el ángulo se achica ¿y qué pasa si sobran dos nubes electrónicas el ángulo se achica más todavía y ahí es de 104,5 grados entonces tenemos que en la medida que sobran nubes electrónicas el ángulo se va achicando obviamente es parecido a 109 pero se achicó es un poco menor porque sobraron nubes electrónicas en los últimos casos y así hemos resuelto este problema aparentemente complejo nada más que calculando la hibridación de un átomo central lo otro que tenemos que observar es que en los tres casos los enlaces son de tipo covalente simple de tipo sigma puros enlaces sigma en todos los casos sigma todos los enlaces son sigma ya en todos los casos y vamos a decir que en el caso del metano los enlaces son covalentes simples de tipo apolar los enlaces carbonidrógeno son apolares mientras que nitrógeno hidrógeno son de tipo enlace nitrógeno hidrógeno son de tipo polar lo mismo oxígeno hidrógeno son de tipo polar pero como sabe si no lo sabemos las electronegatividades muy simple siempre que dos átomos sean distintos el enlace polar excepto en carbono hidrógeno o cuando son iguales como carbono carbono pero siempre que tengan hidrógeno unido a nitrógeno unido a oxígeno unido a azufre o lo que sea ese enlace va a ser polar o sea vamos a tener que sobre el heteroátomo va a haber un polo negativo sobre el protón va a haber un polo positivo delta más sobre los hidrógenos delta menos sobre el heteroátomo delta significa que hay una concentración de carga un desplazamiento electrónico de carga hacia el heteroátomo y una deficiencia electrónica de carga en los hidrógenos son enlaces entonces polares en el amoníaco y el agua son apolares en el metano ¿Qué ejercicio era este recién alquiler ¿no es cierto? Número dos ahora ya hay diez segundos para aquí tomar algún apunte de rigor bien número dos PCL3 y lo vamos a comparar con PCL5 dos moléculas que no son orgánicas pero que sirven para ilustrar lo que estamos aprendiendo sobre geometría o lo que estamos recordando mejor dicho me imagino bien sobre PCL3 tenemos que el fósforo es del grupo 5 voy a anotar las valencias bien ahí anoté las valencias y por lo tanto tenemos que para resolver el problema en el primer caso no hay tanto tanto drama tanta complejidad porque sería cloro 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 y sobra un par electrónico y a cada cloro le sobran tres pares electrónicos sin compartir ¿ya? y aquí vamos a introducir otro concepto más ahora que es el concepto de carga formal que ya lo mencionamos pero que aquí lo vamos a aclarar mejor ahí no hay ningún problema ya teníamos la capacidad de enlace del fósforo con 5 electrones de valencia el cloro con 7 electrones así que formar la estructura de luz no era ningún desafío pero acá ¿cómo lo hacemos sin tener que estar dibujando orbital y hibridando y toda esa cosa? muy simple cuando tienen cortos de capacidad de enlace o sea ustedes dicen bueno aquí yo puedo conectar solamente tres cloros hay una regla que dice separe pared electrónico entonces lo que ustedes van a hacer es separar cuantos pares electrónicos sea necesario para terminar de enlazar los otros átomos o sea en la práctica ¿qué está ocurriendo? en la práctica está ocurriendo una promoción electrónica con la hibridación propiamente tal por lo tanto lo que está ocurriendo ahí voy a escribir lo que hace al lado es que al separarse ese par electrónico esto va a quedar de esta manera y ahí sí podemos enlazar los átomos de cloro ¿ya? tenemos la unión de cada átomo de cloro al fósforo y tenemos en el PCL3 que no había que hacer nada de eso sobre un par electrónico sin compartir un par electrónico de tipo N de no enlace o sea ahí tenemos una pequeña nube electrónica sobre el fósforo bien ¿cómo fue eso de separar el par electrónico ya llegar y hacerlo ¿se puede llegar y hacer? sí por supuesto ya porque había que explicar la conectividad interatómica pero la práctica que es lo que está ocurriendo es lo siguiente voy a dibujar el fósforo tenemos lo siguiente fósforo ya con su capa de valencia sería fósforo 3S los orbitales P PX PY PZ tendríamos 1 2 3 4 5 entonces aparentemente se ve lleno pero en el nivel 3 tenemos orbitales de vacíos lo que ocurrió fue que ahí se promovió un electrón y por eso el fósforo ahora sí puede enlazar porque tiene 5 electrones 5 partidos ya PX PY PZ y orbital E1 en términos sencillos ya tenemos 5 electrones y por eso ahora el fósforo sí pudo enlazar 5 átomos de cloro y obviamente va a tener que hibridar pero para no estar mezclando así ya vamos a aplicar el número de hibridación rápidamente y veamos cuánto es el número de hibridación para el primer caso vamos a tener que la hibridación del fósforo en el primer caso sería hibridación del fósforo igual 3 enlaces más un par electrónico eso da 4 por lo tanto es SP3 vamos al otro caso sería hibridación del fósforo acá igual 5 enlaces más 0 porque no tiene par electrónico por lo tanto es como son 5 SP3 D es distinto claro ya estábamos explicando transfiere un electrón orbital D y no solamente eso después mezcla todos los orbitales pero por qué profesor si ya teníamos la capacidad de enlace porque los orbitales siempre se mezclan para cumplir con la teoría de la repulsión electrónica o sea para minimizar la energía de repulsión y para maximizar el ángulo la molécula no es plana la molécula no es un pentágono regular porque en un pentágono regular los ángulos de separación son muy pequeños la molécula adopta una geometría tridimensional no plana por eso es que mezcla los 5 orbitales ¿por qué? porque hay 5 enlaces y la regla decía si usted tiene 5 enlaces mezcle 5 orbitales sp3d ¿ok? nada más que contando enlaces y pares electrónicos inmediatamente sabemos cuál es la hibridación en cada caso sp3 y acá sp3d bien ahora el desafío es dibujar la estructura tridimensional el primer caso es fácil el sp3 ya sabemos que electrónicamente es un tetraedro a ver voy a desplazar esto para que podamos dibujar el tetraedro ya un segundo porque me quedó pegado el el proyecto lo soluciono de inmediato bien solucionado vamos a dibujar ahora el tetraedro centrado en el fósforo por supuesto a ver no es obligación dibujar siempre la cuña para el mismo lado ya así que si alguien quiere dibujar la cuña aquí para el lado derecho ningún problema solamente que lo dibuje lo más armónico posible y tenemos que cada átomo de fósforo está unido a un átomo de cloro perdón cada no cierto par de enlaces y sobre un par electrónico sin compartir en la parte superior acá tenemos un par electrónico voy a borrar esa línea para que no nos confundamos ya nos quedó clara la distribución y por lo tanto ahora concluimos que la geometría electrónica es tetraédrica pero la geometría molecular que solo cuenta enlaces ya solamente enlaces que estamos viendo ahí por favor no lo aplanen ni lo distorsionen si ustedes borran la nube electrónica lo que se forma aquí es piramidal y el ángulo de enlace es aproximadamente 109 obviamente va a ser menor porque dijimos que la nube electrónica achica los enlaces pero como no lo sabemos lo podríamos calcular vamos a colocar que es del orden de 109 o sea va a ser menor a 109 porque sobró una nube electrónica listo como son los enlaces son todos de tipo sigma y son todos de tipo covalente polar bien respecto al otro tenemos un desafío un poco mayor porque en el otro al ser la hibridación SP3D eso significa que tenemos que separar cinco enlaces en el espacio ¿cómo formamos una geometría que maximice el ángulo de separación lo podemos entender como la mezcla de 3 más 2 o sea de trigonal y lineal trigonal plano más lineal eso recibe el nombre ya lineal de bipiramidal y por lo tanto tendríamos que dibujar la siguiente geometría centrada en el fósforo tenemos que dibujar una geometría trigonal plana pregunta ¿cuánto era el ángulo de enlace en un sistema trigonal plano? 120 grados en cualquier ángulo que uno mida cualquier ángulo acá es 120 grados esto ojo que está secante al plano de la pizarra virtual ¿ya? y para arriba y para abajo de manera lineal queda un enlace hacia arriba y un enlace hacia abajo entonces lo voy a hacer con otro color también para ilustrarlo que se entienda para arriba y para abajo salen dos enlaces y eso entre sí forman 180 grados y respecto al plano respecto al plano están en 90 grados o sea acá tenemos 90 grados respecto el enlace que va para arriba con el plano trigonal y entre sí ¿no es cierto? 180 grados de separación vamos a tener por lo tanto que ordenar ahora los 5 cloros y eso es muy simple solamente dibujar 5 cloros en torno al fondo esa geometría se llama bipiramidal geometría molecular en este caso es igual a la geometría electrónica porque no sobró ningún par electrónico sin compartir bipiramidal hemos resuelto así el problema está todo formado por enlaces de tipo sigma enlaces covalentes simples polares de tipo sigma cuando hay un enlace iónico cuando hay un metal con un no metal química general siempre que uno conecta un metal con un no metal las diferencias de electronegatividad son tan grandes que se forma un compuesto iónico y no un enlace covalente muy bien siguiente ejercicio número 3 ya aquí nos estamos acercando ya a algo orgánico vamos a ir aplicando todo esto a las moléculas orgánicas y tarde y temprano vamos a terminar introduciéndonos con compuestos más complejos más grandes pero siempre uno hace los análisis de tipo puntual atómico para que no se asusten ok ¿qué hacemos ahí profesor? ya la molécula es muy grande bueno esto que está acá no importa que sea más grande porque uno hace el análisis átomo a átomo recuerden la hibridación es atómica la hibridación no es de toda una molécula o sea esto que está acá es exactamente igual a dibujar lo desarrollado pero que sería súper enredado pero lo voy a hacer por única vez para que nadie después diga es que yo no sabía ya lo dijimos siempre en una estructura de líneas los hidrógenos están omitidos los hidrógenos de carbono ahí tenemos la estructura desarrollada este compuesto se llama piperidina es una base orgánica un compuesto nitrogenado y vamos a calcular la hibridación del nitrógeno entonces nos vamos a centrar en el nitrógeno hay otra cosa que no está dibujada así que cuidado el nitrógeno tiene un Z de 5 el nitrógeno perdón es del grupo 5 tiene un Z de 7 por lo tanto el nitrógeno tiene un par electrónico sin compartir que ahí no está dibujado ya hacia la derecha le vamos a llamar carbono 1 hacia la izquierda le vamos a llamar si es que nosotros contamos así no es cierto carbono 1, 2, 3, 4, 5 carbono 5 y sobra un par electrónico sin compartir y ahora lo vamos a dibujar un par electrónico de tipo N no enlazante o sea todo eso está oculto ahí en la estructura lineal por lo tanto si alguien no se daba cuenta que había un par electrónico sin compartir va a tener malo el ejercicio en la prueba por favor cuidado con eso siempre revisar las valencias en ninguna parte ahí opuse que ese nitrógeno tenía carga positiva o carga negativa sino que estaba sin carga o sea es neutro por lo tanto es deber de ustedes ver si es que la valencia está completa o no o sea siempre esa información está implícita en una estructura de líneas y puntos en una estructura de conectividad bien para resolver el problema ahora vamos a tener que centrarnos en el nitrógeno y muy simple vamos a decir que la hibridación del nitrógeno es igual a tres enlaces ojo la hibridación del nitrógeno no de toda la molécula cuántos enlaces tiene el nitrógeno tres hacia el carbono uno hacia el carbono cinco y hacia el protón hacia el hidrógeno el H más le sobró algún par electrónico cuántos uno también errores de prueba escriben ahí dos porque dicen me sobró dos electrones no es cuántos pares electrónicos sobran sobró un par uno no dos ok y por lo tanto volvemos a nuestra famosa dicho sea de paso una de las más comunes hibridación sp3 por lo tanto ahora tenemos que saber cuál es la geometría molecular ya sabemos que la geometría electrónica es igual a de qué tipo tetrahédrica pero ¿será la geometría molecular igual? no porque como sobró un par electrónico no puede ser igual entonces ahí para que ustedes entiendan el análisis observen lo siguiente voy a dibujar el nitrógeno como un tetrahedro para que vean que esto siempre se repite es el mismo principio y tenemos que el nitrógeno está conectado hacia el carbono uno hacia el carbono cinco lo estoy abreviando y esos carbonos entre sí están enlazados no me importa cómo estén enlazados yo me estoy fijando en el nitrógeno esta es la geometría que quiero resolver la del nitrógeno uno tiene que resolver las geometrías átomo por átomo y recién ahí uno puede saber cuál es la forma global de toda la molécula bueno en el caso del nitrógeno átomo por átomo tenemos que el nitrógeno tiene además un protón conectado a él y le sobró un par electrónico sin compartir o sea si borramos ahora esa línea para arriba para no enredarlo le sobró ahí una nube electrónica por lo tanto igual que en el caso anterior concluimos que la geometría molecular borran de sus mentes el par electrónico se forma una pirámide olvídense del resto de la molécula estamos viendo la geometría en el átomo de nitrógeno se forma una pirámide ahí por lo tanto la geometría molecular es piramidal y así siempre entonces que tengamos moléculas complicadas enredadas no importa por complejas y enredadas que se vean siempre los principios para poder resolver esto van a ser los mismos ya y vamos a describir los enlaces en el caso del enlace nitrógeno hidrógeno es un enlace sigma del tipo sp3 1s en el caso de los nitrógeno carbono son de tipo sigma del tipo sp3 y ahí preguntan el millón que hibridación tendrá cada carbono rápidamente ustedes se devuelven ahí dicen cada carbono como tiene cuatro enlaces número de hibridación cuatro o sea cada carbono tiene hibridación sp3 por lo tanto la unión es del tipo sp3 sp3 pero sigue siendo sigma porque es una unión frontal no hay un enlace doble ahí que genere algún tipo de pi claramente como el nitrógeno es electronegativo él tiene un polo negativo y el protón tiene un polo positivo o sea la molécula tiene un enlace covalente polar en el nh el nh es un enlace covalente polar fuerte ya el protón tiene un delta más el nitrógeno tiene un delta menos algunas electronegatividades igual es bueno recordar les voy a dar un dato el flúor es el más electronegativo y para atrás tenemos el oxígeno el nitrógeno el carbón y aquí al último el hidrógeno arriba ¿no es cierto? ya el flúor es 4 y de ahí ustedes se devuelven el 4 el flúor es el más electronegativo de todos de ahí ustedes devuélvanse de 0.5 en 0.5 entonces el oxígeno es 3.5 el nitrógeno es 3.0 el carbono es 2.5 y el hidrógeno es el 2.1 entonces aquí al menos esto ya se lo saben ahora porque saben que van carbono nitrógeno oxígeno flúor en el mismo periodo van avanzando de 0.5 en 0.5 el hidrógeno que se hay que saber solo es 2.1 muy bien ok llegamos al final de ese problema ahora vamos a hacer el problema 4 donde vamos a tener dos moléculas que las vamos a comparar donde hay carga primera molécula la voy a desarrollar CH3 CO O NA y segunda molécula N CH perdón NH CH3 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 ahí las dibujé desarrolladas esta vez si no siempre se les va a pedir que ustedes dibujen todo algunas veces en algunos problemas va a estar la estructura desarrollada y se va a preguntar algo más la pregunta es determinar en los átomos que yo voy a marcar en ese oxígeno y en el nitrógeno determinar la carga formal cuál es la carga formal ¿cómo es eso de la carga formal? es determinar si es que hay alguna carga neta positiva o negativa en la superficie del átomo tal como está dibujada la estructura ¿ya? muy bien para resolver esto de nuevo tenemos que recurrir a las valencias el oxígeno tiene valencia 6 el sodio tiene valencia 1 el nitrógeno tiene valencia 5 el carbón ya sabemos que es 4 por lo tanto vamos a proceder a estas estructuras que están acá que el primero se llama acetato de sodio y el otro se llama trimetilamonio vamos a desarrollarlas sabiendo las valencias que tienen ¿tienen carga? claro que tienen carga en estos átomos por eso estamos resolviendo este problema veamos como quedan esas cargas observen lo siguiente en el primer caso cuando desarrollamos la estructura tenemos que el enlace oxígeno-sodio NA es sodio ojo eso no es nitrógeno ya por favor NA es el símbolo químico del sodio N es nitrógeno acá claramente hay un enlace iónico química general ¿por qué? porque tengo un metal el sodio al lado de un no metal el oxígeno bueno y si no me creen las electronegatividades también lo afirman el sodio tiene una electronegatividad de 0,9 mientras que el oxígeno 3,5 entonces si ustedes restan eso les da un delta electronegatividad mayor a 1,7 si ustedes restan ahí eso daría 2,6 super grande o sea eso es un enlace iónico un delta mayor a 1,7 siempre un enlace iónico no hay ninguno más porque por ejemplo en la molécula de aquí al lado no hay ningún metal en la estructura son todos átomos no metálicos así que no hay enlace iónico ahí acá había o sea que les estoy pidiendo que recuerden algunos metales de la tabla periódica bueno como cuáles los más comunes litio sodio potasio calcio y magnesio no más que eso ya no vamos a trabajar con cosas raras litio sodio potasio calcio y magnesio son los metales más comunes y que forman enlaces o mejor dicho que forman compuestos iónicos entonces al desarrollar la estructura tendríamos lo siguiente CH3 como esa parte no me interesa no la voy a desarrollar pero aquí si vamos a desarrollar un poco más oxígeno con dos paredes electrónico oxígeno con esta posibilidad y nótese lo siguiente inicialmente cuando uno va a formar el compuesto iónico que es lo que ocurre el oxígeno al ser más al ser más electronegativo le va a robar por así decirlo el electrón al sodio y el sodio como es un metal gustosamente entrega el electrón porque es poco electronegativo entonces lo que en la práctica está ocurriendo ahí es que hay una transferencia electrónica y vamos a tener CH3 CO oxígeno y el oxígeno ahora ganó un electrón más que lo voy a dibujar en color rojo y al lado quedó el sodio que ha perdido un electrón ok ¿qué hay de las cargas? ¿cómo resolvemos ese problema? para poder resolver el problema tenemos que contar el número de electrones en torno al átomo en el caso del sodio observe lo siguiente hay un enlace covalente simple que equivale a dos electrones compartidos por lo tanto en el caso perdón en el caso del oxígeno si uno cuenta los electrones tenemos lo siguiente voy a marcarlo bien secuencial para que todos entiendan ahí está ¿cuántos electrones tiene en torno a él ese oxígeno? en un total de siete ¿ya? entonces la carga formal es la cantidad de electrones del átomo neutro menos la cantidad de electrones que el átomo tiene en la molécula ¿qué tipo de electrones? los electrones de valencia ¿ok? entonces ojo con eso siempre cuando hablamos de carga formal nos referimos a los electrones de valencia no vayan a estar contando los electrones del nivel 1S o los electrones del átomo vecino no los electrones de valencia y en el oxígeno hay que contarlo entonces la carga formal sobre ese átomo en este caso sería igual a ¿cuánto tiene en estado neutro un oxígeno? muy fácil el oxígeno como pertenece al grupo 6 tiene 6 electrones de valencia ojo electrones de valencia no electrones de estado neutro basal o sea cuando tenemos un oxígeno aislado ese átomo tiene 8 electrones pero yo estoy preguntando por cuántos electrones de valencia en estado neutro tiene tiene 6 menos ¿cuántos electrones cuentan ustedes ahí? 7 por lo tanto la carga formal es menos 1 entonces tenemos que escribir ahí arriba menos 1 eso es un oxígeno con carga negativa es un oxígeno menos 1 ¿y qué pasó con el sodio? mismo análisis en el sodio ya el sodio ha quedado con un electrón en defecto por lo tanto es evidente que tiene carga más 1 o sea dicho en otras palabras bueno tienen que seguir aplicando la fórmula la carga formal es cuántos tienen estado neutro 1 cuántos tiene ahora 0 por lo tanto la carga formal 1 menos 0 da 1 positivo o sea la carga formal es más 1 y ahora nos vamos a hacer una segunda pregunta ¿cumplen la regla del objeto? ok ¿cómo es eso? el objeto son todos los electrones que un átomo tiene de valencia más los compartidos por enlace ok en un objeto vamos a tener que contar los electrones de valencia más los electrones compartidos o sea los electrones de enlace en el caso de este oxígeno que está acá a la derecha para poder saber los electrones de octeto tengo que contar los que él tiene más los que le son compartidos por el enlace que tiene con el carbono vecino o sea vamos a ampliar entonces nuestra línea y nos quedaría que todos esos serían ahora los electrones de octeto del oxígeno pregunta ¿cuántos electrones cuentan ustedes ahí? bueno siete más uno ocho o sea tiene octeto completo pero el profesor tiene carga no importa eso es una cosa la carga formal el octeto es otra cosa tiene ocho electrones orbitando en torno a él siete que son de él uno compartido por lo tanto tiene octeto completo o sea vamos a escribirlo ahí tiene octeto completo y alguien puede decir ah entonces el sodio ahora falla tiene un octeto incompleto porque perdió un electrón quedó positivo un segundo perdió un electrón pero no quedó sin nada ¿por qué? porque ¿cuál es la configuración electrónica del sodio? el sodio tiene un Z de once entonces el sodio que tiene un Z de once sería uno S dos dos S dos lo voy a abreviar T seis pero ha perdido el tres S o sea el tres S es cero ¿ok? lo perdió perdió el onceavo electrón se lo regaló al oxígeno por lo tanto ¿cuál es su nueva capa de valencia que ahí no está dibujada ni la estamos viendo? la capa dos ¿cuántos electrones tiene la capa dos? seis más dos ocho o sea tiene octeto completo también tenemos entonces que nuestra molécula cumple el octeto profesor y el carbono también hagan el mismo análisis para el carbono ya si cuentan los electrones compartidos ahí ojo con eso vamos a hacer el mismo análisis ya paso a paso observen lo siguiente permítanme maximizar esto por favor tenemos que primero carga formal pregunta ¿tiene carga formal positiva o negativa? ¿cuántos electrones de valencia hay sobre él en la molécula? cuatro ¿cuántos tienen estado basal neutro? cuatro por lo tanto cuatro menos cuatro da cero tiene carga formal cero ¿cuántos electrones carga formal cero y por lo tanto no se escribe? yo la estoy escribiendo nada más que para efectos pedagógicos ¿ya? ¿y ahora qué pasa con el octeto? lo que les acabo de decir tienen que considerar los cuatro de enlace más todos los que les son compartidos por sus vecinos ¿qué vecino? el carbono vecino de aquí abajo el oxígeno vecino de arriba y el oxígeno vecino de la derecha entonces ampliamos esta cosa y tenemos que tiene un octeto completo o incompleto y ahí ustedes cuentan todo cuatro seis siete ocho por lo tanto tiene un octeto completo hemos resuelto así el primer problema hemos encontrado las cargas formales podrían ustedes resolverlo para el carbono del metil de la izquierda para el oxígeno carbonílico de arriba eso lo pueden hacer de tarea para los átomos que yo no resuelvo lo hacen ustedes determinando la carga formal y el octeto dicho sea de paso cuando lo desarrollen van a tener que el de arriba tiene octeto completo carga formal cero igual que el carbono de abajo obviamente el hidrógeno completa su octeto solamente con dos electrones porque es uno S2 no tiene orbitales P en el nivel uno veamos la molécula de al lado el trimetilamonio ok dejamos aquí en pausa nuestro trimetilamonio y tenemos que ¿cómo se formó esta molécula de partida? porque el nitrógeno tiene cinco electrones y ahí vemos que solamente hay cuatro bueno esta molécula proviene de la reacción entre trimetilamina que tiene un par electrónico más un hidrógeno que tiene carga más uno o sea tiene un orbital vacío lo que ocurrió fue que el nitrógeno captó un protón y por lo tanto ese par electrónico se transformó en un enlace el par electrónico captó el protón que tiene un orbital vacío eso es uno S0 un orbital vacío y ese orbital vacío se acopló acá y por lo tanto tenemos que se transformó en un enlace ya los dos electrones ahora forman parte de enlace ahí está uno sobre el nitrógeno y el otro se lo regaló al hidrógeno bien habiendo dicho esto ahora podemos resolver el problema porque si marcamos con puntitos rojos los electrones tenemos eso ya los electrones vecinares a ver aquí para que no se vea igual ya los del hidrógeno carbono y carbono aquí abajo los vamos a marcar el color celeste y ahora la pregunta del millón ¿qué carga formal tiene el nitrógeno? la carga formal del nitrógeno sería en estado neutro el nitrógeno tiene cinco electrones menos ¿cuántos electrones vemos acá? de valencia sobre lo que están directamente sobre él son cuatro por lo tanto tiene carga formal más uno y hay que escribirla tiene carga más uno eso era lo que le faltaba escribir a esta molécula cuando hay cargas formales hay que escribirlas ¿y cómo será el octeto? para eso usted ahora cuenta los electrones que también son compartidos hacia él el hidrógeno le comparte uno el carbono el carbono el carbono porque tiene tres enlaces simples hacia carbono y por lo tanto tiene un octeto completo cuatro enlaces covalentes simples de tipo sigma el nitrógeno tiene carga más uno pero tiene octeto completo así que por favor el hecho de que un átomo tenga carga no significa que tenga octeto incompleto eso hay que determinarlo visualmente ¿ya? y ahora voy a proyectar un software que nos va a ayudar a ver esto en tres dimensiones también así que 10 segundos ahí para que tomen sus apuntes y ahora voy a Gracias. Bien, lo que estoy proyectando en este momento es la ventana de un software donde vamos a dibujar algunas moléculas para ver las geometrías moleculares. A ver, vamos a correr eso, ahí sí. Observen lo siguiente, podríamos dibujar algo sencillo, dibujemos un metano. Y ahí ese metano lo vamos a dibujar ahora en tres dimensiones y lo vamos a ver. Ahí está, como ustedes pueden ver, la molécula es un tetraedro regular, donde los ángulos son 109,5. Bueno, podríamos pedirle a esto, ¿no es cierto?, que nos calcule el ángulo. Yo podría colocarme arriba y empezar a marcar, por ejemplo, esos tres átomos. Y si ustedes se fijan al poner el mouse, ahí dice 109,5. Quiere decir que es un tetraedro regular, ya ese sería nuestro metano. Hagamos otro ahora. Vamos a alguno de los que hemos estado viendo, amoníaco. Ya el objetivo de esto es lograr visualizar la química. Y si giramos esto, si uno lo ve así, se ve más o menos engañoso, porque desde esta perspectiva que les estoy mostrando, pareciera que fuera una cuestión trigonal, ¿no es cierto? Pero, cuando ustedes lo giran, no vemos que es plano. Es una pirámide, está levantado el nitrógeno para arriba, es trigonal plano. Y, bueno, ¿dónde está el par electrónico?, me va a decir alguien. Recuerden, el par electrónico no se ve, por eso el software acá no lo está dibujando. El par electrónico está aquí arriba. Miren, yo le voy a pedir que me entregue el par electrónico. Ahí, si fijan, le pedí ya al software que dibuje el par electrónico. Y si ustedes ven ahora el par electrónico con los enlaces, ¿qué es lo que están viendo? Un tetraedro. O sea, la geometría electrónica es tetraédrica. Pero recuerden, el par electrónico en la práctica no se ve. El par electrónico es despreciable en tamaño, sino que lo que uno ve es lo que está aquí abajo solamente. Ahora, pregunta, ¿la molécula es así en la realidad con estas variaciones? ¿Y estás conectando los átomos? No. Los átomos son esferas y lo que ocurre en la realidad, o al menos lo que explica la teoría, porque en realidad ustedes saben que en ciencia nada es definitivo. En ciencia una teoría, por muy buena que sea, está sujeta a cambio. Ya una teoría tiene que cambiarse cuando la evidencia va en contra. Fue así como, por ejemplo, se fue avanzando en la teoría atómica. La teoría atómica partió, ¿no es cierto?, con la teoría aristotélica, pero eso no explicaba bien. Después vino Dalton, después, ¿no es cierto?, se retomaron las ideas del Eusipo y Demócrito. Después se formó una teoría compacta, que fue la teoría de Thomson. Después vino el átomo de Bohr. Después vino Rutherford. Después, bueno, la cosa tiene que ir avanzando, y en ciencia nada es definitivo. Así que lo que hoy en día se cree como una teoría que lo explica todo, mañana puede que cambie y se tenga que tirar a la basura. Ya las teorías científicas están sujetas al cambio. Y hasta el momento se entiende de que los átomos son esferas fusionándose unas con otras. Por lo tanto, lo que la teoría predice es esto. De que en realidad el amoníaco es esto que estamos viendo acá. O sea, lo más parecido al amoníaco es esto que le estoy mostrando acá, sin color, por supuesto. Esto es el nitrógeno, un átomo masivo, un radioatómico mucho mayor, y los hidrógenos, como ustedes pueden ver, es como que se incrustan en la superficie del nitrógeno. Claro, porque las nubes electrónicas, ¿qué es lo que hacían? Se conectan. O sea, los orbitales sigma se conectan. Aquí ni siquiera estamos viendo los orbitales. Ya los orbitales se conectan unos con otros, y eso hace que los radioatómicos se compenetren unos a otros, formando esta unión interatómica. Y aquí arriba, con una mancha rosada, nos dice el software de que aquí arriba no olvide, hay una nube electrónica. Pero como pueden ver, es despreciable. O sea, si yo lo veo así, uno apenas logra ver algo rosado, y en realidad es como parte de la superficie. Los electrones son muy pequeños. Muy bien, veamos el siguiente. Vamos a ir dibujando ahora moléculas como las que hemos estado viendo. Dibujemos el eteno. Ahí está. Lo copiamos, lo transportamos a la tercera dimensión, y listo. Ahí está. Entonces, ahora lo vamos a girar. ¿Es plano? Claro que sí. Lo vamos a dar vuelta. Lo voy a ver primero, ya para que todos lo puedan ver. Ahí está coplanar a la pizarra virtual. Ya está 100% coplanar. Pero ahora lo voy a girar para que quede secante al plano de la pizarra. Ahí. Ahí está más o menos secante. O sea, un átomo de hidrógeno se va para atrás, que lo voy a marcar en color amarillo. El otro del otro lado también se va para atrás. Y los que están blancos vienen para adelante. Eso es lo que ilustrábamos con estas cuñas, ya ennegrecidas o segmentadas de nano. ¿Lo ven? Entonces, así sería la molécula. Y alguien puede decir, ¿y cómo es en la realidad? ¿A qué se parece más en la realidad? Se parece más a esto. ¿Ok? O sea, los átomos están completamente encima unos de otros. Y como pueden ver, los carbonos se han fusionado, los hidrógenos se han fusionado por la cara. Y eso sería entonces el etino. ¿Ok? Eso es lo más parecido a la molécula en la realidad. Hagamos una un poquito más complicada ahora. Ya no voy a repetir todas las moléculas que hemos visto hasta el momento. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre con un ciclo? Recién teníamos la estructura de una piperidina. Con un nitrógeno ahí. ¿Ok? La vamos a copiar. ¿Cómo será eso? Piensen. ¿Podrá ser plano si es que es una sucesión de carbonos SP3 y un nitrógeno que también era SP3? Claramente no va a ser plano. No puede ser plano porque los átomos SP3 eran cada uno de ellos trigonales planos. Perdón, tetraédricos. Y por lo tanto, al ser cada uno de ellos tetraédricos, la molécula adopta forma. Entonces, clic, pegar. Ahí está. Ya. Vamos a girarlo. Entonces alguien puede decir, eso no es plano. Claro que no lo es. El ciclo, vean que el ciclo adopta una forma que se llama forma de silla. Y ya lo vamos a ver también teóricamente. Y lo vamos a ver desde arriba. Y vean lo siguiente. Cuando uno lo ve desde arriba, uno ve que hay tres hidrógenos que quedan mirando para arriba. Y lo voy a marcar en color amarillo. Y por debajo no se ven, pero hay tres hidrógenos que quedaron mirando por debajo. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, en este caso dos. Perdón, porque el nitrógeno de acá no tiene un hidrógeno para abajo. Entonces hay hidrógenos que quedan mirando para arriba y hay hidrógenos que quedaron mirando para abajo. ¿Y este ciclo es plano? No, no es plano, sino que tiene una forma tridimensional, como pueden ver, que en la práctica uno le llama forma de silla. Que así como escalonadito, ya el nitrógeno, los carbonos, baja, sube. No es un ciclo plano. ¿Ok? Veámoslo de nuevo en proyección de bolas para que podamos, no es cierto, entender. La forma tridimensional. Ahí está. Es complicado. Todos los átomos de carbono fusionados con el nitrógeno, todos fusionados unos con otros. Y vean, aquí quedaron tres hidrógenos para arriba. Voy a voltear la molécula. Y aquí quedaron dos hidrógenos para abajo. Y el nitrógeno aquí no tiene nada. Porque el protón que tiene sale para arriba. ¿Ok? Y no para abajo. Y hay otros hidrógenos que quedan como en el contorno. De manera escalonada va quedando uno para acá, el otro para allá, de nuevo este para acá, el otro para abajo, el otro para arriba. Van escalonaditos esos que van en el contorno. Entonces tenemos que hay hidrógenos que son del contorno. Porque son carbonos tetraédricos. Y hay otros que son axiales, que van para arriba o para abajo. Estos tres van para arriba. Y estos otros que venían aquí para abajo. Los ven, están en una cara o en la otra cara. Y los otros que van en el contorno también. Este va para la cara de abajo, para la cara de arriba, para la cara de abajo, para la cara de arriba, etc. Ya, hasta que damos la vuelta completa. Bueno, no hago énfasis en esto nada más por una cuestión de juego molecular, sino porque es necesario para que entendamos conformaciones. Ya lo vamos a desarrollar y vamos a tener que dibujar esto por esfuerzo propio. Más allá de que lo podamos ver en un software. Hagamos un último. Vamos a dibujar una molécula que todo el mundo conoce, como lo es la molécula de aspirina. Voy a dibujar una aspirina, un ácido acetilsalicílico, que tiene la siguiente estructura. Acá arriba, tiene un grupo funcional ácido carboxílico. Y aquí a la derecha, tiene un éster, o sea, tiene un oxígeno conectado a un carbonilo. Esa molécula es la aspirina. El día de mañana, probablemente, alguno de ustedes va a tener que echar mano de software como estos, porque tal vez alguno de ustedes termine trabajando en alguna tesis, y yo he participado en varias tesis de biología marina de alumnos que, por ejemplo, extraen compuestos de algas. ¿Con qué fin? Porque muchos de esos compuestos que se desconocen o que recién están siendo estudiados, tienen propiedades biológicas. Hay todo un campo de investigación hoy en día, muy importante, sobre todo porque aquí en Chile tenemos una gran variedad, ¿no es cierto?, de algas, la costa es bien amplia, podemos sacar cosas del mar. Se encuentran compuestos novedosos que tienen, por ejemplo, actividad antitumoral, actividad analgésica, etc. Bueno, los esfuerzos, la mayoría, por qué no decirlo, son fundamentalmente ya para encontrar moléculas antitumorales. Así que ahí hay todo un bonito campo de investigación, si ustedes como biólogos saben de alguna alga o de alguna especie vegetal marina que no se haya estudiado por sus componentes, ahí hay todo un campo de estudio, un campo para hacer tesis, ir, buscar esa alga, recolectarla, secarla, extraer una molécula y ensayarla, ver si esas moléculas o esa molécula tiene algún tipo de actividad biológica. Así es como se descubren cosas muy, muy interesantes hoy en día. Bueno, esto proviene en parte del ácido salicílico que es extraído no de un alga, sino que es extraído de la corteza de un árbol, del sauce. De la corteza del sauce uno saca el ácido salicílico y por modificación química uno llega al ácido acetilsalicílico. O sea, esto era para ilustrar que desde el mundo natural podemos extraer compuestos con beneficio humano. Uno de los mundos que no ha sido muy explorado aún es el mundo acuático, de ahí podemos sacar y descubrir moléculas novedosas en el futuro. Veámoslo en tres dimensiones. Nos vamos a dar cuenta que, por una parte, el anillo es plano. Esta vez el anillo sí es plano. ¿Por qué? Tarea, porque ustedes van a calcular la hibridación de cada carbono, resulta de que cada carbono es un sp2. Cada carbono es sp2, por lo tanto, cada carbono es trigonal plano y una sucesión de carbonos trigonales planos genera una geometría plana. ¿Qué más? Tenemos acá arriba el ácido carboxílico. A ver, lo voy a... Lo voy a girar un poco. No, igual lo tapa ya, pero miren. El ácido carboxílico es este que estoy marcando aquí con el mouse. Híbridos, oxígeno, carbono, OH, es un carbono trigonal plano, porque el carbono es trigonal plano, tiene hibridación sp2. ¿Y el OH? El OH es angular. Carbono, oxígeno, protón, es un ángulo, no es una línea recta. Se pica en la geometría, uno las va calculando átomo por átomo. Acá, como era una sucesión de híbridos sp2, concluyamos que este anillo era plano. ¿Qué más? Iremos a la molécula, veamos el éster. Voy a agrandarlo un poco. Cualquiera de estos softwares, si ustedes buscan ahí en las redes, van a encontrar varios, hay varios que son gratis, los pueden descargar, pueden... Para dibujar moléculas, esto es muy bueno, el día de mañana, cuando tengan que entregar un informe, nadie va a dibujar las moléculas con paint o algo así, tienen que ocupar un software de graficación molecular. Claro, tenemos que el oxígeno del éster, el oxígeno éter particularmente, tiene una geometría molecular angular. O sea, ese oxígeno que estoy marcando ahí, que dice O7 en la etiqueta, ese oxígeno es un oxígeno tetraédrico, por lo tanto, tiene geometría electrónica tetraédrica, pero tiene geometría molecular angular. Mientras que el carbono que está acá arriba, carbonílico del éster, es un carbono trigonal plano, o sea, es un carbono con tres enlaces, con hibridación ESP2, y geometría trigonal plana. Finalmente, el carbono que está en el extremo, es un grupo metil, y véanlo, si yo lo giro ahora un poquitito, claramente ese carbono, ¿qué es lo que es? Es un tetraedro. Tiene geometría electrónica y geometría molecular tetraédrica, porque tiene cuatro enlaces y no le sobra ningún par electrónico. ¿Lo ven? Entonces, de cualquier molécula, para que ya sepan cómo hacer la prueba, yo les puedo dar una molécula como esta, y preguntarles de cada átomo alguna cosa. ¿Qué geometría tiene? ¿Qué ángulo de enlace? ¿Es iónico o es covalente? Los enlaces son sigma o pi. ¿Lo ven? Y ustedes pueden determinar esto nada más que viendo átomo por átomo, las distintas geometrías electrónicas, y por lo tanto, moleculares, según el caso. Bien, volvamos a nuestro punto. ¿Qué geometría tiene un elemento? Muy bien. Si quieren, pueden anotar ahí como título, ya resonancia. Resonancia. ¿Qué es resonancia? Por definición, consiste a la deslocalización electrónica a través del movimiento de electrones pi y o n. A ver, antes de profundizar y escribir algo sobre esta definición que acabo de dar, veamos una molécula. Siempre hay que visualizar las cosas. Esta molécula que está acá es el nitro metano. Nótese que el grupo nitro, el grupo NO2, lo podemos escribir con el doble enlace para arriba. Voy a agrandar esto. O el doble enlace para abajo. Y alguien puede decir, bueno, ¿cuál de los dos es correcto? Los dos son correctos. Porque la molécula tiene resonancia en el grupo funcional nitro. O sea, hay movimiento electrónico de un átomo hacia otro en este grupo funcional llamado nitro. Por lo tanto, como ambas estructuras son verdad al mismo tiempo, podemos escribir lo que se conoce como un híbrido de resonancia de la siguiente manera. Con líneas normales, la conectividad sigma, y con línea punteada por donde se movieron los electrones, colocando los respectivos deltas. Como en los oxígenos hubo carga negativa, sobre ellos colocamos delta menos, y como el nitrógeno está positivo, colocamos un delta más, o derechamente un más en este caso, porque tiene carga formal permanente más uno. Hablamos entonces de que hay moléculas que tienen electrones deslocalizados. Este concepto de resonancia es trascendental, y en esto vamos a invertir los últimos minutos de este bloque, porque si no entienden resonancia, no van a entender nada de química orgánica. Resonancia es un concepto que no se puede obviar, es un concepto que no es optativo, si no saben resonancia les va a ir pésimo, lamentablemente, porque se aplica en todo. Así que por favor, hacer los ejercicios, yo les voy a subir guías con problemas de esto, las tutorías van a hacer también ejercicios de esto, resonancia es trascendental, tienen que ser capaces de poder resolver manualmente ejercicios de resonancia, se les va a preguntar resonancia en la prueba. Bien, vamos entonces a la definición y a la comprensión electrónica de este fenómeno. Probablemente algo de resonancia alcanzaron a ver en química general, pero ahora vamos a profundizar a grande rasgo en este tema. Hablamos de resonancia cuando decimos deslocalización electrónica, y cuando hablamos de deslocalización electrónica, nos referimos también al movimiento entre comillas electrónico. ¿Por qué digo entre comillas? Porque los electrones no es que sean pequeñas esferas que se están moviendo de un punto al otro. Recuerden que los electrones, según la teoría atómica moderna, son, ¿qué cosa? Ondas electromagnéticas. Y una onda no se puede ver, una onda no es una partícula como una pelota que se está moviendo de un lado a otro, sino que es energía que se está deslocalizando en el medio ambiente y que se propaga. O sea, en este caso es una onda estacionaria, es una onda electromagnética en torno al núcleo. ¿Ok? Por eso que es movimiento entre comillas, pero esta idea nos sirve para entender algo que escapa de nuestra comprensión mental. Los fenómenos mecánico-cuánticos escapan de nuestra comprensión mental, van más allá de lo que la mente humana es capaz de poder racionalizar en términos numéricos y en términos estructurales. El movimiento electrónico ocurre cuando electrones de tipo pi y o electrones de tipo n comienzan a moverse de un átomo a otro. La resonancia por otra parte genera la resonancia genera estructuras mesoméricas. O sea, estructuras resonantes válidas. No es llegar y mover los electrones sino que los electrones se mueven de un lugar a otro. Cuando digo estructuras mesoméricas me refiero a que cuando uno mueve electrones se generan estructuras que son equivalentes electrónicamente. Son estructuras que ambas o varias de ellas cuando hay varias resonancias explican la realidad molecular al mismo tiempo. Ya, yo sé que suena un poco metafísico esto pero pero así lo es hay muchas realidades metafísicas que escapan del método científico que están más allá de la comprensión del método científico el método científico solamente sirve para estudiar los fenómenos concretos de la materia los fenómenos concretos de tipo caos-efecto pero hay muchas otras cosas metafísicas que no son accesibles al método científico y aquí ya estamos entrando en un plano bien abstracto por otra parte sobre la resonancia como no podemos estar dibujando a cada rato distintas estructuras de movimiento electrónico muchas veces sale más conveniente representar la molécula a través de un híbrido de resonancia un híbrido va a ser por lo tanto la mezcla entre comillas de todas las formas resonantes que hayamos generado bien vamos a la práctica ya hemos definido ahí algunos términos no me gusta escribir mucho ya siempre hay que llevarlo a algún ejemplo concreto para poder entender esto no sirve de nada escribir 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 ya aquí hay que ilustrar 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 y podríamos compartir con un ejemplo muy muy simple a ver tomemos el mismo nitrometano aprovechando que estaba ahí los apuntes cuando desarrollamos la estructura llegamos a CH3 N oxígeno oxígeno y ojo ahí la estructura del nitrometano tiene carga formal en el nitrógeno y en uno de los oxígenos tiene carga positiva en el nitrógeno y carga negativa en el oxígeno más uno menos uno ahí ustedes lo pueden contar y cuánto es la carga neta cero porque la molécula es neutra ya este es el nitrometano este paréntesis CH3 NO2 así se escribe abreviado es un compuesto orgánico simple que tiene un grupo nitro y ese grupo nitro tiene carga formal más uno en el nitrógeno y menos uno en uno de los oxígenos ya pero aquí alguien podría decir bueno pero porque puso la carga en el de abajo porque no puede estar en el de arriba en realidad si está en el de arriba está en los dos oxígenos al mismo tiempo y para que nadie crea que uno está rotando los enlaces le vamos a colocar al de abajo oxígeno A y al de arriba oxígeno B se hace una flecha doble simple con doble punta y esta flecha significa resonancia y las formas de resonancia se dibujan entre paréntesis cuadrado para hacer entender al lector de que ambas o varias de ellas es que hay varias representan a la molécula al mismo tiempo ¿qué es lo que ocurre? con una flecha curva se representa el movimiento de electrones desde donde parten hacia donde llegan vamos a mover un par electrónico N hacia el nitrógeno formando ahí un enlace doble alguien podría decir pero profesor si usted hace eso el nitrógeno va a quedar con octeto expandido efectivamente ya si yo hago esto y lo dejo así nomás va a quedar con octeto expandido entonces miren para que no se enreden para que todos lo puedan ver voy a dibujar aquí abajo ya algo que sería un error dejarlo así TH3 nitrógeno doble enlace para abajo doble enlace para arriba oxígeno con los electrones que daríamos a eso alguien puede decir bueno pero ¿por qué es un error? si ahora quedó todo con carga cero sigue teniendo la molécula el total de electrones no le he rompido ningún enlace no he eliminado no cierto electrones o añadido electrones está todo igual sí pero hay un problema en el nitrógeno el nitrógeno si ahora ustedes cuentan los electrones del octeto no los de valencia porque fíjense vamos por parte voy a ampliar ahí el error recuerden eso está mal si ustedes cuentan ahí los de valencia tiene cinco cinco electrones de valencia por lo tanto tiene carga formal cero o sea se ve todo bien pero si ahora vemos los electrones de octeto o sea los electrones propios malos que les comparten los vecinos tenemos que tiene diez electrones diez electrones por lo tanto tiene un octeto expandido que en este caso es prohibido pero profesor ¿por qué no puede ser? porque el nitrógeno es dos S P y no tiene orbitales D por lo tanto no puede tener más de ocho electrones en la capa de valencia si tuviera un nivel tres si podría tener orbitales D con más electrones y podría tener un octeto expandido pero en este caso no ya recuerden el octeto expandido de química general es cuando hay más de ocho electrones en átomos del periodo tres en adelante o sea el octeto expandido es muy común ya el octeto escribámoslo así expandido es muy común en átomos como azufre fósforo y halógenos como voy a escribir abajito cloro bromo y yodo para efectos de este curso cuando aparezco un octeto expandido casi siempre va a aparecer en alguno de esos átomos que le estoy escribiendo ahí azufre fósforo cloro bromo yodo porque son del periodo tres en adelante ellos sí pueden tener más de ocho electrones en la capa final en una molécula porque tienen orbitales de vacío pueden llenarse con más electrones pero nitrógeno no así que esa es una geometría imposible está prohibida no va a ocurrir porque no tiene dónde cargar con diez electrones bien habéis entendido esto queda claro ahora y por eso que es muy importante esto para la resonancia de que no vayan a generar una estructura no válida tiene que ser una estructura de Lewis válida no pueden generar la estructura de abajo sino que si forman un enlace migren un enlace hacia arriba o sea hacia el átomo más electronegativo superior toman un par electrónico pi de hecho eso es lo que está ocurriendo un enlace pi no el sigma los sigmas no se rompen ya aquí partimos de un par electrónico n de no enlace formamos un enlace doble y acá el par pi va a migrar sobre el oxígeno superior y por lo tanto vamos a tener que la forma general sería CH3n enlace doble para abajo oxígeno arriba y vamos a tener que el oxígeno superior ahora va a quedar con carga formal entonces ahí estaré a ustedes que ahora analicen y digan a ver qué pasó con las cargas formales el de abajo tiene carga formal cero el nitrógeno sigue quedando con carga formal más uno y ahora el oxígeno B quedó con carga formal menos uno por eso vayan rehaciendo estos problemas ahora alguien podría decir bueno y podemos mover de nuevo claro que sí podemos mover esto para acá y eso para allá pero eso va a generar la molécula anterior tenemos por lo tanto dos formas mesoméricas forma mesomérica uno forma mesomérica dos ok uno es igual a dos en términos energéticos no hay ninguna diferencia ya y por lo tanto como ambas estructuras uno y dos ambas estructuras mesoméricas así se les llama ambas representan a la molécula al mismo tiempo por lo tanto vamos a representar la molécula como un híbrido ya y para hacerla como un híbrido lo que uno hace es lo siguiente en el híbrido ustedes van a dibujar la conectividad sigma voy a abrir y meter nitrógeno oxígeno oxígeno eso es lo primero se respeta la conectividad sigma lo segundo el par electrónico o los pares electrónicos que se movieron se representan con una línea punteada a través de los átomos que se desplazaron o sea tenemos que dibujar así y tercero se colocan delta más y delta menos donde están las cargas los oxígenos tuvieron en algún momento carga negativa y el nitrógeno tuvo carga positiva ese sería el resultado final de esta resonancia ese sería el híbrido ese híbrido representa mejor a la molécula que dibujar la forma uno o la forma dos y aquí entramos en una sutileza porque alguien va a decir bueno pero es muy parecido para quedarse la molestia de dibujarlo así si lo puedo dibujar de esta otra manera lo que pasa es que el híbrido nos dice que por ejemplo el enlace hacia el nitrógeno A perdón del nitrógeno al oxígeno A es igual que el enlace del nitrógeno al oxígeno B porque por ahí hubo resonancia ¿qué estamos diciendo? recordar los enlaces simples son más largos que los enlaces dobles y esos son más largos que los enlaces triples química general ok enlaces covalentes los enlaces simples son más largos que los dobles y los dobles son más largos que los triples por lo tanto si uno ve la molécula por ejemplo en la estructura 1 daría la impresión de que el enlace N oxígeno A es más largo que el enlace N oxígeno B que es lo que vemos en la práctica gracias a las técnicas espectroscópicas que hoy en día nos permiten conocer estructura hoy lo que vemos empíricamente es que estos dos enlaces tienen el mismo largo son de igual longitud ¿cómo explicamos eso? se explica con la resonancia el enlace en algún momento que era simple en algún momento fue doble y viceversa por eso que el híbrido explica mejor la realidad explica mejor estas longitudes de enlace ahora alguien puede decir ¿y qué longitud de enlace tiene? una longitud intermedia o sea este enlace NO hacia cualquier oxígeno es más corto que uno simple pero más largo que uno doble va a tener una longitud intermedia por cuanto hay resonancia y también el híbrido explica muy bien la distribución de carga que es lo que vemos en la práctica en la práctica vemos que ambos oxígenos están fuertemente polarizados negativos mientras que si ustedes solo dibujan la 1 dan impresión de que un oxígeno es negativo y el otro oxígeno es neutro pero en la práctica vemos que experimentalmente ambos oxígenos tienen un fuerte polo negativo sobre ellos el híbrido nos permite explicar eso en ambos hubo en algún momento carga esto se está moviendo permanentemente por así decirlo recuerden esto es una simplificación de una realidad cuántica mucho más compleja y en la práctica entonces ambos oxígenos tienen densidad de carga negativa al mismo tiempo en todo momento muy bien segundo problema con esto estamos explicando en qué consiste la resonancia ahora vamos a hacer algunos problemas de aplicación donde vamos a tener que trazar distintas resonancias para distintas estructuras orgánicas profe una pregunta antes si adelante por favor en todos los híbridos de resonancia necesariamente tiene que ver un átomo con una carga formal distinta de cero o puede ser un ion un ion por ejemplo los híbridos de resonancia que se forman con los carbocationes alílicos para adición 1.2 o adición 1.4 son cationes pero aquí no hay iones entonces necesariamente tiene que ser con una carga cuando tengan cargas positivas en algún ion yo les sugiero que en el híbrido siempre lo dibujen como deltas no nos vamos a complicar colocando donde hay una carga neta positiva donde hay una carga neta negativa sino que todo lo vamos a representar con delta más y delta menos ya sean en cationes sean en aniones etcétera y respecto bueno particularmente sobre los cationes carbocationes sean primarios terciarios secundarios alílicos bencílicos todo eso también vamos a hacer ejercicio prontamente ya así que bueno no me adelanto ahí pero sí la resonancia permite explicar por ejemplo la estabilidad de carbocationes como alguno de los que usted acaba de mencionar habían otras manos levantadas así que si alguien tiene otra duda antes de seguir con el siguiente díganlo ahora por favor ya bueno ok pasamos entonces al siguiente queda poquito ya así que el último esfuerzo ya quedamos un poco y terminamos número 2 en el caso del benceno uno esperaría que el benceno que es C6 H6 tuviera tres enlaces cortos y tres enlaces largos porque tiene tres enlaces dobles y tres simples sin embargo dado que hay resonancia interna todos los enlaces espectroscópicamente hablando son iguales como uno puede ver hoy día una molécula por ejemplo por técnicas como difracción de rayos X cuando uno tiene una estructura cristalina uno puede ver en ese caso cuando se trata de un sólido una molécula en tres dimensiones uno puede generar un mapa de cómo es la molécula también también hay algunos microscopios que permiten ver la superficie de alguna manera ya se aproximan por así decirlo un mapa molecular no es que uno lo pueda ver directamente ya hay una restricción para ello pero sabemos que en el benceno todos los enlaces son de igual longitud si lo desarrollamos por un segundo ya para que todos entiendan vamos a tener carbono 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 cada uno con un hidrógeno y cada carbono va a tener tareas si es que no lo ven inmediatamente una hibridación sp2 cada carbono va a tener una hibridación sp2 y por lo tanto esto es una sucesión de carbonos trigonales planos ok este es un disco plano tal como lo vimos recién en el software molecular tridimensional y a cada carbono le sobra un orbital pz entonces si tuviéramos que dibujar esto secante al plano de la pizarra tendríamos lo siguiente tendríamos la sucesión y miren como esto lo voy a dibujar secante y lo voy a ennegrecer significa que viene para adelante el plano de la pizarra el otro resto va para atrás y a cada carbono le sobró un orbital pz que es perpendicular al plano de la pizarra digital y como hay resonancia se genera una unión por así decirlo de estas nubes ya tanto por el plano superior como por el plano inferior estos orbitales p están todos compartiendo sus electrones de manera simultánea recuerden no es que sean p por arriba y p por abajo el p tiene esta forma que tiene la mitad por arriba y la mitad por abajo pero ambas la sumatoria total es un único sistema orbital ok a eso se le llama deslocalización de nube pi o nube pi deslocalizada es una muy buena forma de representar una estructura híbrida ya muy bien vamos a la resonancia ya me parece que han visto algo de esto en el curso de química general me da esa impresión ya de que tienen cierto conocimiento en este tema entonces veamos la resonancia la resonancia sería la migración secuencial pero sin girar la molécula así que por favor note si voy a enumerar este benceno y aquí el benceno va a estar en el mismo lugar no vamos a ver rotado la molécula muy importante resonancia no es girar la molécula resonancia es mover electrones pi conjugados o no con electrones n vamos a mover el enlace 1-6 a la posición 1-2 y para que no nos quede el carbono 2 con octeto expandido tenemos que migrar secuencialmente el enlace 2-3 a la posición 3-4 y así a la posición finalmente 5-6 una vez que hayamos hecho eso nos queda todo alternado y por lo tanto concluimos de que el híbrido va a tener una localización completa dentro de la nube no hay delta más no hay delta menos lo que si hay para algunos de ustedes si es que han visto algo de este tema es momento cuadrupular no hay momento dipolar pero si hay momento cuadrupular que es cuánto se aleja un sistema de la distribución radial de carga simétrica muy bien entonces en términos generales hemos movido los electrones hemos generado estructuras equivalentes forma mesomérica 1 forma mesomérica 2 ambas son equivalentes el híbrido nos dice de que tienen una nube electrónica deslocalizada tal como la hemos dibujado acá arriba muy bien ya vamos a la próxima semana ya vamos a continuar con más ejercicios de resonancia este sería el último que veríamos por hoy día con más ejercicios que veríamos que veríamos que veríamos en la próxima semana